A pesar de todo, resucitó. A pesar de las malas decisiones, tuvimos un buen fin. A pesar de vivir en una pesadilla, hemos conseguido ser felices. A pesar de la lluvia, salió el sol. A pesar de cuatro pitos, aplaudimos más que nunca. A pesar del ruido, conocimos el auténtico silencio. A pesar de protagonismos buscados, el verdadero presidente nos enseñó el camino correcto. A pesar de lluvias vacías de verdad, otras llenas de esperanza para la agricultura. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al cielo. Sé que no ha sido ni la Semana Santa soñada, ni la esperada, ni la pregonada. Sé que no ha habido ni cielo azul de Domingo de Ramos, ni tampoco de Resurrección. Sé que tampoco ha habido ni noche ni mañana. Incluso soy consciente de que nos hemos quedado huérfanos de barrios, de estrellas, de expiraciones, de esperanzas, de dolores y de otros tantos nombres propios que dan sentido a nuestras vidas. Entiendo que te cuestiones el trabajo de todo un año. Sé que no entiendes por qué lleva un año sin llover y además lo tiene que hacer ahora. Pero a pesar de todo esto, hemos estado contigo, en compañía y en hermandad. Porque además, cuando Sevilla lo pasa mal, está más unida que nunca. Aunque he de reconocer, y lo digo aquí, que después de pensar que lo sabía todo, me he dado cuenta de que no sé nada. Y sí, vendrán otras, posiblemente mejores. Se irán muchas, verdaderamente olvidables. Vendrán nuevas, diferentes y únicas. Pero como esta, ninguna. ¡Comenzamos! Hoy voy a hablarte como cuando hago cuando estoy delante de mis titulares. Y por ello, te doy las gracias, pero también te pido perdón. En primer lugar, te doy las gracias por tu fidelidad, por tu ilusión, por las ganas, por tu reconocimiento, por tu cariño, por tu honestidad, por tu paciencia, por tu exigencia y por la confianza que has depositado en esta casa desde el viernes de dolores hasta el domingo de resurrección por la tarde. Eso en primer lugar. También estamos muy agradecidos a las más de 40 almas que han hecho posible esta locura llamada 101 y que por segundo año han vuelto a regalarte la Semana Santa de Sevilla como así la entiende esta casa. Gracias a los directores, a los realizadores, a los técnicos, a los grafistas, a los comentaristas, a los invitados, a los redactores, a los colaboradores, a los patrocinadores, a las hermandades y a todas las instituciones que han permitido que no te hayamos abandonado en la semana más importante del año. Y he de reconocer que el esfuerzo, el sacrificio, la unión y el sentimiento de equipo que aquí he visto no lo había reconocido nunca antes. Por tanto, gracias también a todos los guerreros que han hecho posible esta Semana Santa aquí en 101. Pero también te pido perdón. Y sí, aquí lo hago, por lo que estimes oportuno. Me da igual, por el comentario, por el plano o por el criterio que consideres que no ha estado a tu altura. Te aseguramos que si alguna opinión te ha molestado, no era nuestra intención y aquí estamos para reconciliarnos contigo. Pero bueno, a ver, después de agradecer, de lamentar y sobre todo de ser felices, llega el momento por fin de hacer balance de la mano de nuestra mesa de análisis. Y en primer lugar, tengo que saludar, como es habitual, a Esteban Romera. Compañero, ¿qué tal? Buenas noches. Pues buenas noches. Bueno, estoy bien, la verdad. Pero yo tengo un sentimiento amargo, es la realidad. Tengo un sentimiento amargo porque quería vivir algo y no he vivido eso que quería vivir. Quería sentir una serie de cosas y que se repiten de forma cíclica de una manera o de otra. Y no lo he podido sentir tampoco. Pero también me tengo que quedar con cosas buenas. Yo creo que siempre que hay adversidades, de ahí, como ave fénix, pues surgen amistades, surgen gente que está al lado tuya, hermanos que sienten como tú y te das cuenta cómo lo viven. En definitiva, yo creo que de todo se aprende y de esta Semana Santa que ha pasado histórica, también he aprendido cosas. Después hablaremos de ella. Claro que sí. Javier Abad, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al cielo. Con aplausos, claro que sí. ¿Cómo estás? Al cielo de la Semana Santa y de todo lo que va a ocurrir después. Bueno, pues buenas noches, buenas noches a todo el mundo. Y de verdad, daros la gracia, como bien decía Esteban Icurro, por el calor que hemos recibido de todo el mundo. El cariño, el apoyo. Y sobre todo por la confianza de todo el mundo en permitirnos contar y seguir de nuestro lado a la hora de vivir esta Semana Santa, porque será peor, mejor, más cofradías, menos, pero lo que no nos puede caber ningún tipo de duda es que es una nueva Semana Santa para nuestra memoria y eso es lo más importante, que lo hayamos vivido. Francis Segura, bienvenido al cielo, a tu casa de nuevo. Buenas noches. Gracias, buenas noches a Currón. Aquí estamos ya viviendo. Con una sonrisa, que me encanta verte sonreír. Estoy contento porque hemos superado un gran reto, hemos hecho una labor muy grande, hemos vivido unos momentos de convivencia, de hermandad. Yo creo que hemos convertido nuestra tele 101TV y nuestra retransmisión de Semana Santa en una especie de gran casa de hermandad, donde hemos convivido, donde nos hemos emocionado, donde hemos sufrido las hermandades que no han podido salir, donde nos hemos alegrado por las cosas buenas que también se han compartido. Y eso, bueno, pues gracias a todas las personas que nos siguen, que nos acompañan y que nos dan la voz y que nos prestan su oído y sus sentidos para que les contemos la Semana Santa. Por todas partes, la gratitud nuestra y esperemos poder seguir aquí al frente. Claro que sí. Gracias. Por último, Juan López Vela, que le despedí este domingo de Resurrección emocionado, acordándome de su nuevo hijo, de Miguel y de Gonzalo también, que tiene personalidad doble. Y te saludo, sonriente, feliz, lleno de la emoción que nos ha dejado esta Semana Santa. ¿Qué me alegro? Además moreno, te veo más moreno. ¿Por qué, Juan? Me ha salido el sol, todo el sol que no había en Semana Santa me lo he comido yo. Entre ayer y hoy, con un evento que hemos tenido en la Cámara de Comercio, un concepto así magnífico. Hemos estado por la zona de la Puebla del Río y ya he visto la carita que traigo. ¡Viva la Puebla, viva la Puebla! Yo me voy acordándome del cachorro y del Cristo de Dios. Claro, claro. Y de la Virgen de la Encarnación. Exactamente. Y del amor de Pimental. Sobre todo a los que nos han salido. Claro, claro. Y si me preguntas cómo estoy, estoy contento, estoy feliz de estar aquí. Resfriado como yo también. Sí, también. Pero sobre todo estoy asustado, curro. Estoy asustado porque hemos tenido una Semana Santa espectacular de ese y todo. Donde hemos estado en las casas de miles de personas, de millones de personas, diría yo. Y yo soy una persona de objetivos, ¿no? Y el objetivo es que tenemos que crecer y tenemos que darle más. Y tenemos que cubrir sus expectativas. Y las expectativas cada vez son más. O sea que estoy feliz, estoy contento. Pero a la vez, pues con un resentido de la responsabilidad por estar aquí acompañando en esta mesa, ¿no? Pues sí, la verdad que no ha sido la Semana Santa soñada. Ni la que pregonó Juan Miguel Vega en el pregón de la Semana Santa, en el Teatro de la Maestranza, en el Atril. Tanto es así que no se recordaba una catástrofe igual desde el trienio de Telesevilla del 2011, 2012 y 2013. Porque, claro, ahora los más jóvenes pensarán lo mismo de 101, pero yo recuerdo cuando estaba toda la sociedad sevillana enganchada a Telesevilla porque los pasos no salían. Por eso lo digo. En aquellos tres años no salieron más del 50% de las cofradías. Pero es cierto que es que este año ni 60, ni 50, ni 40. No hemos superado el 30% de pasos en la calle. Desde el año 34, en los años crudos de la Segunda República, no se veían números tan terribles, ¿no? En cuanto a la hora de salidas profesionales, ¿no? Lo más importante es que el día de pleno en la Semana Santa haya sido el sábado santo. Que ese haya sido el único día con pleno. Pero ojo, pero ojo, es que no se recuerda un día donde no, es que ha sido la única Semana Santa donde ha llovido todos los días. Porque el sábado santo, quiero recordar que llovió, que cuando la soledad de San Lorenzo ya enfilaba el final de su recorrido y la Trinidad y tal. Bueno, el martes, ¿no? El martes no llovió, ¿no? ¿El martes cómo que no llovió? También. Todos los días. ¿A qué hora llovió el martes? Por la mañana. La madrugada. Por la tarde. Por la mañana salieron los pasos, luego salió el cerro. No, por el día que no salieron, no, no, chispea. Llover ha llovido, en mayor o en menor cantidad, ha llovido todos los días. A ver, lo mismo han caído dos gotas. Bueno, pues... O barro. Exactamente, o barro. Es que ha llovido de todo. Yo me encontraba a Miguel Ángel, a José Santizo el otro día, en un bar con nuestro compañero Boris Play. Y estábamos tomando una feita. Boris Play, qué guay. Y sí, 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 y me lo decía, le pregunto, José, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? Y me decía, Semana Santa, me ha caído de todo, me ha caído barro, me ha caído agua, ha hecho frío. Así estamos, así estamos de repudio. Ha sido una Semana Santa. Bueno, y otro elemento que no hemos hablado es el viento. Bueno, te recuerda las bambarinas. Se han tenido que cerrar parques. Se han tenido... Ha habido problemas realmente de seguridad a nivel del viento. Ya no digo ya... Hay que ver lo que hemos hecho para parecernos a la Semana Santa del Ferrol para ser el número uno en la lista. Hay que ver. Esteban ha hablado de lo interesante y es que hemos vivido una Semana Santa en la que han salido cofradías a la calle con alerta amarilla por riesgo de viento. Fue un fuerte racha de viento. O sea, ha salido la pala a la calle con el parque cerrado. Es como para que nos imaginemos, o las personas que nos ven desde más lejos quizás, ¿no? Que nos encajen un poco, no ubiquen bien el escenario. Con alerta amarilla se los cofradías a la calle. O sea, imaginémonos cómo era el primer día de lo que venía por delante. Y en la madrugada hubo lugares de la ciudad donde granizó. O sea, es verdad que granizó lo hemos visto en Sevilla. Y yo que soy el más viejo de la mesa, os digo que un domingo derramo, de no hace mucho tiempo, granizó, pero granizó de verdad en la ciudad. Pero es que la madrugada, si hubieran salido las hermandades, la que cayó en la ciudad a las seis menos cuarto de la... Y los que me estáis... Ese granizó el domingo derramo fue al primero de los dos mil. Sí. Correcto. Hará unos veinte años. Incluso rayos, ¿eh? Rayos el jueves santo y en la madrugada. Rayos y centella. Mira, el miércoles santo, Seba. Rayos y centella. Tú recordarás el miércoles santo, cuando salimos, que viniste a los estudios allí en el Hotel Querencia y tal, y salimos juntos. En la avenida nos tuvimos que meter en un establecimiento porque es que era imposible hasta con paraguas la que nos cayó. Es que fueron diez minutos. Tremendo. Tremendo. Pero es que era diez minutos de una agresividad del agua horrible, vaya, horrible. Lo que estaba contando antes, que las hermandades de la madrugada, si hubieran salido, evidentemente lo tenían claro. Pero a esa hora, eso rompe un palio. La que cayó, rompe un palio. Que es verdad, que rompe un palio. Hasta las cinco y media. Bueno, os voy a dar alegrías, porque ha terminado la Semana Santa, pero habrán visto ustedes que hemos seguido dándole la bienvenida al programa con la cabecera de la Semana Santa. Porque hasta que no terminemos de analizar la Semana Santa, el Será Porque Te Amo no volverá. Es decir, le vamos a dar todavía un descanso al Será Porque Te Amo, aunque lo hayamos escuchado al inicio de este programa, y hasta después de feria, no escucharán ustedes de nuevo el Será Porque Te Amo en la cabecera. Por tanto, te hemos hecho un regalo, y es que vamos a duplicar nuestras emisiones hasta feria y vamos a hacer dos programas semanales. Es decir, un total de cuatro programas y un bonus track después de feria. Ahora explicaremos por qué. Para que nada quede fuera de este análisis de la Semana Santa de Sevilla. Bien, hoy vamos a analizar desde el domingo de Ramos hasta el miércoles santo. Más o menos la primera parte de la Semana Santa de Sevilla. Bien, este domingo tienen una cita en 101 a partir de las nueve y media de la noche para hacer una tertulia y un balance en cuanto a la puesta en escena artística de las hermandades. Con el equipo de Romanov, de Andrés Luque, de Roldán y de José María Escudero. Luego volveremos el martes que viene, estrenando día a partir de las nueve y media para hacer el debate musical con las personas que aquí están en la mesa. Y ya el miércoles, el miércoles siguiente, pues concluiremos el repaso de la Semana Santa hasta feria con la segunda parte de la Semana Santa, desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección, traslados incluidos. Ahora bien, después de feria tendremos otro programa más, el quinto de análisis y balance de la Semana Santa, donde hablaremos en una primera hora de las hermandades de vísperas, del viernes de dolores y del sábado de pasión, para darle su sitio, el que merecen, y una segunda hora para seguir hablando de música, en este caso con las bandas de plantilla completa, con las bandas de música. Por tanto, vamos a comenzar a hablar del domingo de Ramos. Hay que tener en cuenta, aquí tengo yo mis anotaciones, que cuatro hermandades salieron, de las cuatro, tres se mojaron y cinco no lo hicieron. ¿Cuáles salieron? Pues salió la paz, salió la borriquita, salió Jesús despojado y la cena. De estas cuatro, la borriquita fue la única que no salió y luego, desgraciadamente, no pudieron salir la hermandad de la Iniesta, la de San Roque, la amargura, el amor y, por último, la Iniesta. Por tanto, cinco hermandades no pudieron salir, cuatro sí lo hicieron y la borriquita se mojó. Adelante, comenzamos el domingo de Ramos. Yo, como pincelada primera, como preámbulo decir que me alegró mucho lo que vi en las vísperas de la Semana Santa de Sevilla. Se va a analizar después de feria, pero quiero dejar ya ese apunte que lo que vi el viernes de dolores y el sábado de pasión, hubo cosas realmente históricas, lo que se vivieron en momentos y con algunas hermandades, de verdad, chapó por ellas. Sobre el domingo de Ramos, pone en alza, voy a empezar por una hermandad, la hermandad del amor. No se equivocó con la salida de la segunda parte de su corteo profesional y con la primera parte, haciendo un esfuerzo tremendo, la hermandad del amor con la borriquita, en tres horas y media, hizo su recorrido profesional, hizo su itinerario, lo que le acortó aproximadamente una hora y media el tiempo que estaría en la calle, pero la realidad es que fue la única hermandad del domingo de Ramos que no se mojó. Y supo hacerlo muy bien. Y con el agravamiento de la edad y la edad del corteo, que es muy a tener en cuenta, la edad del corteo. Sí, y con un corteo... No sé si es facilito o complica. Y con un corteo... Se lo complica muchísimo. Y con un corteo cercano al millar de niños. De niños. De niños. Bueno, pues lo hicieron. No se les compuso. No se les compuso en ningún momento. Fue magnífico. Y eso hay que ponerlo en valor... El esfuerzo. Como primer activo. Es que es muy importante, Esteban, que la hermandad... Esa cantera para las hermandades. Esos niños que están viviendo esto. Que no es una experiencia agradable lo que vivieron los niños del amor. Por supuesto que no. Pero es una experiencia de vida. Y es una experiencia que les va a valer en un futuro, cuando les llueva en su cofradía ya del amor o en otra que salgan del día que sea de la Semana Santa, en cuanto a lección de comportamiento. Van a saber cómo comportarse porque lo están mamando. No, es que no solo eso. Es que dan lecciones de cofradía. Efectivamente. Porque podíamos ver, cuando subía el misterio de la Sagrada Entrada de Jerusalén por la cuesta del Bacalao, veíamos cómo venían los niños en fila de tres. O sea, ¿quién de nosotros que haya sido nazareno no ha ido en fila de tres y nos hemos quejado de algo? Cruzaba la gente por allí, porque bueno, al fin y al cabo había policía, la seguridad perfecta, que por cierto, eso habrá que tratarlo en materia de seguridad, me ha parecido de diez, de diez, todo acotado, vallado, se podía cruzar de lado a lado, de placentina tú podías irte para el gote de molina. Y ni una sillita. Ni una sillita, ni una sillita, ni un tapón fuera de madre. El núcleo duro, el tema de cuesta del Bacalao, Salvador ahí. Claro, sobre todo, porque hay tapones y tapones, la Semana Santa son bullas y son tapones, pero tapones controlados, no como otros años se han visto, años atrás, que eran tapones, que eran verdaderas fuentes de decir, aquí va a pasar algo en algún momento. Entonces, lo venía diciendo la... Perdón un momento, Javi, eso es lo que está diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo, es correcto, pero también es verdad que ha habido determinados tapones, como podemos decir, o aglomeraciones, que no se han vivido por culpa de la lluvia. Habría que ver. Pero lo que sí es verdad, que chapó por los cuerpos de seguridad y el FECO ha funcionado perfectamente. Habrá que volverlo a poner en marcha. Yo tengo que recordar que el año que viene. Que ha habido malidad. Que ha habido positivo, con todas las hermandades, con un porcentaje alto de hermandades, habrá que verlo de nuevo funcionar. Pero la realidad, que como ha estado este año, teniendo en cuenta que es el primer año, es el primer año de este consistorio, tal como está, el primer año de Starcard, el primer año del delegado de Fiestas Mayores. Un FECO organizado de nuevo alrededor de un nuevo. Yo no recuerdo un año, un año, un año, que yo haya dicho, es cierto, ojo, todo no va a ser ojana aquí, es cierto que hemos tenido la Semana Santa que hemos tenido. Es lo que estaba diciendo, es lo que estaba explicando. Pero las jornadas que hemos tenido, por ejemplo, el Sábado Santo, se vivían muchas aglomeraciones, muchísimos turistas en la ciudad, muchísimos turistas, se notaba perfectamente los acentos, tú palpabas como había muchísima gente de afuera. Había verdaderos tapones en el entorno de Alfalfa, Sales y Ferrer, venían los Cervitas, luego venían la Trinidad, pero realmente... Venía el sol en honor de multitud, el sol, el sol por cariño. Había muchas ganas de cofradía. Había muchas ganas de cofradía, eso es una realidad. Que se vive el gran puente a nivel turístico, que es esa jornada que acogen de Jueves Santo a prácticamente el domingo a primera hora. Y Lunes de Pascua, que en muchas comunidades autónomas también es festivo. Hay siete, hay siete comunidades autónomas que en Lunes de Pascua es festivo. Pero es que además de eso, además de eso, los que son cofrades de verdad y cercanos a nosotros, no en todas las Semanas Santas importantes hay cofrades el sábado. Con lo cual hay cofrades que vienen y van a estar al lado nuestro. Yo no sé si tiene algo que ver, pero yo sí he notado en la salida mucha presencia de Policía Nacional. He visto un peso grande de Policía Nacional, que me imagino que se ha distribuido de forma diferente, los cuerpos de seguridad del Estado se han distribuido de forma distinta, yo he visto mucha, mucha presencia en salidas de Policía Nacional y en cruces de Policía Nacional, donde otras veces veíamos policías locales. Pero es verdad que ese dispositivo de la policía, yo lo he visto muy crecido a partir de la recuperación de las procesiones en la pandemia. Y eso se ha mantenido y se ha organizado de forma diferente. Me ha llamado la atención este año. Yo recuerdo, por ejemplo, la salida de la SED, que la hacíamos en directo, es la única de primera hora de la mañana donde yo estaba. Yo he vivido esa salida en primera persona y he estado preparando el dispositivo de salida en la hermandad de la SED y yo veía allí policías locales. Y sin embargo, teníamos las cámaras puestas y allí teníamos a cinco policías nacionales. Es cierto. Hacían un cordón, además. Exactamente. Entonces, me ha llamado ese... Digo, se ha cambiado los intrusos, ¿verdad? Se ha cambiado la organización. Claro, que es positivo, ¿no? Por supuesto. No, es que la diferencia... La diferencia... Quiero decir que he notado cambios en los dispositivos que a lo mejor han ayudado a esa fluidez. Claro, la diferencia radica más bien, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, es que yo otros años he tenido la sensación de mucha policía, pero como que no sabían gestionar la situación, ¿no? La de la famosa policía de Burgos, como se nos decía aquí, ¿no? Que no hemos visto de nuevo al famoso policía de Burgos, pero en mucha menor medida. Pero tampoco lo hemos visto bien porque no hemos visto los días gordos. Ay, hay un día... Eso. Claro, voy a reiterarme lo que he dicho, es que no hemos visto verdaderos problemas de la madurez. Claro, porque si hubiéramos hablado de una Semana Santa completa o con muchas procesiones en la calle, ¿qué hubiera ocurrido con el cruce del gran poder tras la Esperanza Adriana? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, pero... No, no, Pero, Esteban, no lo sabemos. Pero estará de acuerdo conmigo que el análisis... El trinito, el domingo, Salvador, Pero bueno, estaréis conmigo de acuerdo en que el análisis se hace sobre lo sucedido. Y lo sucedido es que de 10 todo, ¿no? Pero que hay que cogerlo con pinza. Bueno, hay que darlo en 40. Hombre, 10 no. 9 y medio. 9 y medio. 9 y medio. Por cierto, por cierto. No, por cierto no. Y si no sale ninguno, el dispositivo era bueno, ¿no? Esteban, y si somos primos hermanos, ya nos pararon. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí está. Que por cierto, quiero aprovechar, voy a hacer desde aquí una denuncia, me voy a tomar la licencia, curro, lo mismo mañana ya no estoy... Si es con respeto, si es con respeto y de forma constructiva, adelante. Pero lo hago por mí, lo hago. Lo hago por mí y sobre todo por todos mis compañeros. Y por mí primero, y por mí primero. Yo creo que sé lo que vas a decir y es muy importante. Creo que lo hago por mí y por todos los compañeros de prensa, me da igual que sea fotógrafo, fotógrafo del blog noveno del llamador, de la manigueta, de la puerta de atrás de la iglesia, me da igual. Pero hay hermandades que han sabido tratar exquisitamente bien a la gente que van trabajando en Semana Santa y hay hermandades, no voy a decir cuáles, pero porque todos realmente sabemos cuáles son y yo creo que con eso nos basta, que lastimosamente hay personas que se encargan de la seguridad, personas de la hermandad y no terminan... Seguro auxiliares, porque qué legitimidad tienen estas personas para... Pero que parece que cuando no saben trabajar, quizás, tampoco vamos a echarle la culpa, oye, quizás en situaciones de nervios, pero hay que entender que hay muchas personas, igual que nosotros, tenemos que entender los códigos y la narrativa de la cofradía en la calle, saber cuándo se puede y cuándo no. Tú no puedes salir desde primera hora o desde el minuto uno con los nervios de punta y en plan... Claro, claro, y tú tienes que saber que hay gente que está trabajando... Pero escucha... Todos hemos ido delante de nuestras imágenes y hemos ido viendo el plan. Claro, pero el problema es que tú no me estás... La gente cuando ven a... Vamos a poner... Yo voy a hablar por mí, ¿vale? Cuando ve a Javier Abba. Es que Javier Abba no va delante del paso. Javier Abba está delante del paso, pero realmente hay decenas de miles de personas que lo que yo estoy ejecutando en ese momento lo van a oír o a ver luego más tarde. Entonces, solamente quería dejar esto claro por mí, por todos mis compañeros, como decía antes, tanto los que estamos aquí como los de otros medios radiofónicos, televisivos, de prensa escrita, prensa digital, me da igual. Hermandades, por favor, salimos a la calle, vamos a templar los nervios y a tener un poquitito de respeto por los que van trabajando que puedo estar segurísimo que los que estamos trabajando siempre intentamos tener el máximo respeto y toquetear lo mínimo posible a la cofradía. No se ocurre si me vas a matar. Pero ojo... No, 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 te doy la gracia. Pero hay un detalle, ¿eh? Te doy la gracia. Y además esto es hecho constatado. No todo el mundo que va delante de un paso con una chaqueta y una corbata y lleva un pingo anillo en el oído es de seguridad de las cofradías porque hay auténticos caraduras que se ponen su chaqueta, su corbata, se cuelgan la medalla de la hermandad y empiezan a pedir pasos, empiezan a dispersar a personas y lo que están haciendo realmente es colocarse ellos delante del paso porque el pinganillo lo que lleva es un canal de radio sintonizado y allí nadie le ha dado instrucciones para que pongan o quiten a gente. Mira, voy a leer un tuit de nuestro amigo Mora de 101 Málaga de guión que dice lo siguiente lo que no se puede es volcar todas tus miserias personales delante de una cofradía. Brillante. Bueno, en este tono constructivo agradezco tu reflexión yo creo que es muy importante lo decíamos el martes santo le agradecemos a hermandades como el cerro como a San Benito al gran poder la candelaria las cigarreras es decir agradecemos que la mayoría han tenido un trato brillante con nosotros y yo decía el martes santo que sí que delante del paso hay un operador de cámara de 101 pero detrás de esa persona hay millones es decir es que no somos conscientes la repercusión que puede tener un cámara profesional uno solo por un millón. Pero Curro y además poniendo énfasis lo que ha dicho Javier que estoy de acuerdo también con Javier pero también poniendo énfasis en otra cosa él estaba hablando de las cofradías en la calle y las problemáticas que tienen con medios de comunicación o que pueden tener con medios de comunicación algunas hermandades pero también hay que poner énfasis también y dar dentro de la relación de hermandades que hemos dicho han decidido muchas hermandades han decidido no salir ¿cómo atienden a esos medios de comunicación? Se han visto claramente hermandades de primera y hermandades de segunda y lo que no pueden ser medios de primera y medios de segunda hay que ser en ese sentido lo más profesional posible yo creo que la mayoría de las hermandades han estado a la altura y han entendido los medios de comunicación querían información querían saber por qué han decidido por qué han tomado esas decisiones yo en definitiva la audiencia Sevilla quiere saber por qué no ha salido esta o aquella hermandad y ahí se han visto clarísimamente los niveles de las hermandades y en general y en general las hermandades están a la altura por cierto a ver el tono de esta tertulia y de este debate es constructivo esto que significa que aquí estamos para mejorar aquí estamos para todos nosotros incluidos hacer un examen de conciencia y es muy importante que tengas esto en cuenta porque de ningún caso es una tertulia destructiva queremos ayudar queremos solucionar y aquí humildemente y respetuosamente vamos a dar nuestro punto de opinión hemos hablado de la borriquita que acertó ahora hermandad de la paz sale cuando realmente no había un gran riesgo de lluvia el señor de la victoria se refugia en la santa iglesia catedral de sevilla y la virgen de la paz que estaba a inicios de la avenida de portugal regresa a su templo que os parece lo que llevó a cabo la hermandad de la paz y ya de vuelta el señor volvió el martes santo con su banda a las nueve de la mañana pero si es cierto que la cofradía se dividió durante tres días que opinas es muy difícil es muy difícil con la lluvia la ilusión de ser la primera vamos a ver una junta de gobierno toma unas decisiones y siempre puede equivocarse eso es una cuestión completamente humana humana y entendible una vez que están en la calle toman yo lo que creo la mejor decisión que es refugiar al señor lo más cerca en el templo lo más cercano y que menos problemas va a dar para reorganizar la vuelta y la virgen que estaba cerca de su templo media vuelta y para atrás es cierto que es doloroso cortar una cofradía completamente doloroso y además un problema para la hermandad sobre todo en esas primeras horas donde tiene que reorganizarse y ubicar a hermanos pequeños insignia pero yo creo que la cofradía de la paz o la hermandad de la paz no se le puede achacar nada tomó una decisión sí se equivocó por supuesto pero hizo lo que tenía que hacer y luego el regreso fue rápido directo el regreso fue impecable y correctísimo impecable por tanto yo no creo que le podamos poner un pero a la hermandad de la paz yo te pregunto Juan tú que eres cofradía de una hermandad que tiene un largo recorrido vosotros planeáis cuando el recorrido es muy largo donde hay que refugiar los pasos uno y otro si el recorrido va avanzando digamos que de aquí para acá hay que hacer esto de aquí para acá hay que hacer lo otro yo creo que a lo mejor en las otras hermandades habría este planteamiento el plan estaba en la paz sí pero en el caso en el caso de la paz es que estaba a la vera de la catedral el señor porque desde que empezó yo esta semana he estado hablando porque me he interesado por los temas me he interesado por Jesús Despojado me he interesado por la cena y me he interesado por la paz he estado hablando con varios diputados mayores de gobierno y absolutamente todos me han dicho no se nos pasaría en un principio porque esto es lluvia no es no es voy a ser alarmista pero es que yo creo que hay veces que siendo muy exagerado se entiende perfectamente lo que digo no es un atentado no se ha derrumbado un edificio no ha habido muertes no es agua agua con barro con barro como si cae en un langostino que bueno es agua es agua entonces tú tienes que tener un plan es decir si la cofradía se encuentra en este espacio vamos aquí y si se encuentra de este espacio a este la cofradía se refugia yo creo que todo preparado un momento todo preparado y tú tienes que saber la cofradía según la cantidad de hermanos nazarenos que lleve y el tiempo que tenga hacer el famoso acordeón que eso se llama saber trabajar una cofradía cuando estirarla cuando apretarla cuando correr porque si se da este tipo de escenario nos llegaron informaciones ciertas personas que la universidad estaba perfectamente preparada habían siete personas tanto en la tanto en la anunciación como en la universidad de sevilla con las puertas abiertas preparados por si alguna hermandad no lo necesitaba tenía entonces a mí lo que no me cuadra yo entiendo perfectamente todo y yo en absoluto al revés yo chapo la hermandad de la paz porque la cofradía si hay duda yo soy de si cae agua la cofradía me parece una locura sacarla como hay otras cofradías que hicieron pero si hay duda siempre a la calle y más siendo la primera por favor el contexto no el contexto eso es literatura pero vamos a ver una cosa que es importante eso es literatura eso es literatura pero de todas formas de todas formas de todas formas hay una cosa clara tú has dicho la universidad estaba preparada es cierto pero la universidad y con lo que se esperaba para días posteriores podía tener que necesitar ese espacio para la organización no porque tenemos informaciones porque cuando cuando no salen los estudiantes de la universidad y no se van a molestar si se fueron el martes santo para atrás pero desde la es que no había pero desde la catedral pero Juan que había probabilidad de que yo hubiese pero bueno vamos a ver la única manera segura que no iba a molestar la hermandad de la paz a ninguna otra es o en su templo o en la catedral pero que tú tienes que llevarlo si tú sabes con las que tienes y sabes que puede venir agua tienes que apretar la cofradía y correr muchísimo pero bueno ahí se están tocando los temas y puedo llegar a la catedral a puntillo hubo un tema que yo estaba presente en el interior del templo de los terceros y el hermano mayor de la cena cuando se dirige a su hermano lo primero que dice lo haga bien mal lo primero que dice si la cofradía de la cena se tiene que salvaguardar de la lluvia en algún punto será únicamente la catedral así como se va con los deberes hechos a la calle con a sabiendas si estamos aquí aquí y si estamos en este punto aquí para decirlo tan claro no actuaron de forma tan clara la cofradía la cofradía ahora tenemos las imágenes que no fueron 10 minutos Esteban pero no estaba lloviendo no estaba lloviendo para veremos las imágenes Dani nuestro compañero Dani de realización si os parece ¿tienes preparadas las imágenes? bueno estas son las imágenes del traslado de vuelta pero hay unas imágenes del domingo de Ramos donde se ve perfectamente bueno esto es un tema que luego hablaremos el tema de los traslados cuando hablábamos de que es que se dio en 30 minutos mira como iba el palo de la vida en el subterráneo es muy difícil llevar tres pasos de una cofradía en tiempo y forma a su sitio mira donde está el agua donde está el chaparrón donde estaba el agua las imágenes no fallan datos estaba lloviendo si que cantidad eso es para poder eso no es la mejor referencia que podemos hacer el pluviómetro el pluviómetro yo no lo llevaba pero estaba lloviendo bastante pero Juan datos datos yo traigo estaba lloviendo porque no siguió para adelante Juan porque no siguió para adelante que te estoy diciendo que estaba lloviendo el señor de la humildad y paciencia se queda lloviendo mucho o poco o nada mucho o poco o nada 10 minutos en la puerta a la catedral 10 minutos no es el tiempo que tú si tú de verdad tienes eso previsto te quedas aguanta los 10 minutos dentro de la catedral que no te pasa nada por aguantarlo igual que lo hizo Jesús despojado yo creo mi humilde opción Juan que Jesús despojado tenemos los datos del hermano el hermano mayor de la cena comunicó a su gente cercana que a las 16 a las 18.45 el señor de la paz el señor de la victoria se ponía en la calle de vuelta porque el agua que venía vino antes de la paz no es de la cena de la paz sí, sí, sí claro el hermano mayor de la paz no es de la cena no, no que estoy hablando que el hermano mayor de la paz iba a poner el misterio de la paz en la calle tal y como saliese la cofradía de la cena porque cuando cae el agua la cofradía de la cena se pone en contacto con su meteorólogo de confianza la persona que iba trabajando para ello le dice oye esto que es lo que es si no Álvaro es que el agua que se esperaba para en torno 8 y media 9 de la noche que era el margen que ellos tenían para volver a los terceros se ha adelantado y esto no va a parar y es en el momento que la cofradía se da la vuelta lo que no puedes hacer es un paso para allá hacer lo que bajo mi divino está lo que hizo la parte bueno un despiporre ¿sabes? como cuerpo sin alma el palio para un lado el humildad para otro el misterio para otro un misterio de las dimensiones que tiene yo creo que en 10 minutos claro 10 minutos cuando tú estás en tu casa 10 minutos de la eternidad te diciendo uy mira como se uy mira con el dedo señalador mira, mira, mira como se moja 10 minutos en la puerta de la catedral a ver, por partes Esteban Romera vamos ahí adelante por partes porque si no estamos repitiendo lo mismo y no van a regar esos dos no van a regar a ningún acuerdo seguro y ahora os voy a decir una cosa primero vamos a ir por partes la hermandad de la paz vamos a dividir la cofradía en dos lo que hace el paso de palio está en el en el cuartel de ingeniero la altura del cuartel de ingeniero se da la cuarta y va a su sede porque está en línea recta pues está aproximadamente unos 300 metros más o menos ¿me explico o no? fue dejándose creer esa decisión 300 metros muy extraño creo yo creo que tardó que tardó mucho yo creo que tardó mucho a ver es importante contextualizar que fue dejándose creer simplemente por matiz no, no la venía a Portugal yo creo que se entretuvo un poco bueno que se entretuvo pero que no tenía nada mejor Javier pero no tampoco era para entender por partes escuchadme lo que yo iba a decir vamos a ver la Virgen de la Paz a donde está se da la vuelta en el cuartel de ingeniero el cuartel de ingeniero depende por donde tire por donde podría tirar la Virgen podría estar más cerca o menos cerca porque caerían adyacentes a donde podría haber tirado vale aunque tirara sobre sus propios pasos lo más cercano que tenía para poder resguardarse era la parroquia de de San Sebastián y yo creo que chapó por esa decisión de la Junta de Gobierno sobre el tema del Paso de Cristo la única decisión que se le pueda apelar a la Hermandad de la Paz es universidad o catedral universidad o catedral no hay otra no hay otra y yo creo ellos empiezan a lloverle por esa zona la parte de atrás palos del mogul palos de la frontera palos de la frontera y es cierto ya que los nazarenos la Cruz de Guía lo que hace es le dicen que tire para adelante y ya está más avenida la Constitución y lo que le dicen vamos a entrar a la catedral la decisión que toman que podría haber entrado en la universidad pues a lo mejor sí pero tienen que tomar una decisión esa decisión yo estoy seguro que hay un plan de contingencia en su casa y dice si nos llueve en esta zona nos metemos a la catedral lo hace intentan planificar la salida de vuelta y no les viene si viene un martes santo de una forma ejemplar Jesús despojado lo hace de forma ejemplar salen llueve y me quedo en la catedral y donde yo creo que están las mayores errores no hablamos de errores porque es muy fácil hablar a Toro Pasado como ya dice esto es como un partido de fútbol es que la podía haber pasado podía haber rematado es que podía haber tirado el paso el paso los dos los dos primeros pasos de la hermandad de la cena se mojan y los nazarenos del palio de la hermandad de la cena hasta el tercer tramo se mojan mira si se moja y estoy de acuerdo con Juan que yo estaba retransmitiendo se estaba mojando y seguían mojándose que se le pone al señor de la humildad se le pone el 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 ¿cómo? y al señor de la cena un momento un momento un momento Javi ahí ya llovía y mira lo que llueve pero espera un momento y estaba lloviendo y cuando viene y cuando entra de vuelta y cuando entra de vuelta el misterio en la catedral viene viene mojándose porque está lloviendo ahora en mayor o menor medida es que si tú sabes ya sabes en mayor medida en qué punto pues yo digo que estaba lloviendo ahora si esa hermandad si esa bueno te voy a hacer la pregunta al contrario si esa hermandad se queda la catedral como su despuesado lo hubiera hecho mejor claro no te pregunto yo de lo único no no pero pregunto no no pero un momento te pregunto yo a ti vuelvo a repetir voy a decir dos cosas una que es muy fácil hablar a todo lo pasado y bueno y le doy un abrazo muy grande a todos los hermanos de la cena pero lo segundo que te digo si esa hermandad hubiera hecho lo mismo que su despuesado lo hubiera hecho mejor o lo hubiera hecho peor Javier no no la pregunta contéstame es que esa pregunta no cabe es que estaba lloviendo Javier no Esteban no Esteban tú estabas en un hotel en la avenida de la constitución y yo estaba en el balcón que lo estamos viendo que viene el misterio pero tenemos las imágenes ahí pero a ver si nadie la puede poner que no le cayó agua al señor de la humildad que sí que le cayó agua y no le cayó algo en el misterio que agua le cayó pero que agua le caería le caería fanta de naranja Javier estaba lloviendo para mí agua no le cayó le cayó fanta de naranja que no que te debes haber seguido hombre Javier porque no siguen porque son tontos matarse tú también ahora hombre y por romper y esto sí te lo digo es que eso es una evidencia porque se suben arriba esteban si tú estabas en un hotel que tú no estabas pero que no tú pero por qué se llueve ya se había ido y hizo con nosotros pero te pregunto yo es que yo estaba ahí ¿por qué se dan la huerta? mira mira pero vamos a ver Javi ¿por qué se dan la huerta? esteban porque llueve pero que ah pero llueve pero decías tú que no llovía llueve por eso le ponen el capote si respetase mi turno de palabras tú hubieses esperado no tú eres el que tenía que respetarlo no 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 que digas tú que no estás lloviendo y no sabes por qué se sube porque ese señor y la junta de gobierno porque te estás tirando de los pelos porque se mojó y lo que te estoy diciendo es pero que escúchame Javi que para ir para atrás a 20 metros no tienen que perder tiempo en poner un capote paso para atrás y el señor dentro de la catedral y ya está pues Juan tu cofradías de las 6 yo lo he visto mojarse en la calle y tú hablas muy rápido teniendo pero de esto yo le he puesto un capote pero esto para 20 metros le he andado yo para atrás es que Esteban en este momento si tuviésemos los partes en la mano en ese momento que parte en la mano que estaba lloviendo Javi que estaba lloviendo te ponga boca arriba y todos los hermanos de la cena te lo van a decir de la cena te lo van a decir vamos a intentar calmar oye lo que sí y una cosa que sí he echado en falta no en los primeros días de la semana santa sino en todas las que han salido cuando ha habido riesgo de agua aquí todos los palios iban preparados con un plastiquito de toda la vida de Dios en el techo de palios debajo del pollero de la virgen yo eso no lo he visto este año el sol lo llevaba se ha empezado a considerar un poco antiestético cuando lo ve muy funcional sobre todo las colas de los mantos y el techo de palios se veía en la retransmisión que vimos el paso de palios del sol se veía claramente además es que el techo acumula agua y si eso no se protege las bombadinas se acaban mojando y eso es un daño peor por partes respecto a la hermandad de la cena vamos a ver una cosa es el misterio que el misterio salió de la catedral sin mojarse y lo tenía más complicado claro porque el misterio estaba en una ratonera claro una situación y una circunstancia es el misterio ahora yo voy a hablar del segundo paso entiendo que salió cuando ya estaba lloviendo tanto es así que se para justamente la segunda chicota que hace desde que sale de la catedral y mi única pregunta es no era más fácil que la hermandad de Jesús despojado se había quedado dentro que la paz se había recuerdado que la borriquita estaba ya en el salvador que el señor de la humildad y paciencia no hubiera ni salido porque fueron que no pasa nada que todos nos equivocaron yo entiendo que ya hubo decisiones cruzadas y que no el poner un capote para ir para atrás 20 metros es que el tiempo que has tardado en poner el capote te lo llevas para atrás el paso y punto algo parecido a lo que sucedió con la redención en el año 2022 en aquel lunes santo que se le puso el capote luego se le quitó llovió se refugió en el salvador no es más fácil quedarte en la catedral ir a lo seguro y evitar eso es cierto que hay que tomar la decisión en el momento y hay que estar en la piel de los que toman una presidencia dividida sobre todo Juan sobre todo Juan perdón un momento Javi nada más y te dejo hablar sobre todo porque a toro pasado que estamos hablando de aquí es muy fácil toreamos todo y después una hermandad con tres pasos tiene un problema añadido a una hermandad con dos pasos con uno porque tiro de uno tiro de dos es más fácil es más fácil que el señor del primer misterio sale de la catedral y no llueve en esos momentos es cierto que lo tenía más complicado también es cierto porque está metido en una ratonera las dimensiones de ese paso son complicadísimas pero que la pregunta es al contrario independientemente del señor de la humildad que tenemos claro más o menos todo lo que se tenía que haber hecho pero independiente de eso la pregunta es al contrario cuál fue mejor decisión dentro de los problemas dentro de las decisiones difíciles la decisión que toma Jesús después o la que toma la hermandad de la cena yo no me voy a tomar la valentía de decir este es el bueno y este es el malo yo no voy a señalar yo lo único que digo es que cuando la cofradía de la cena pone la crudilla en la calle no llovía cuando sale el misterio cuando sale en la calle después de la catedral después de la catedral no llovía y luego empieza a chispear que es lo que estoy haciendo tanto énfasis que yo no estoy diciendo que no lloviese estoy hablando a ver somos sevillanos y aquí nos entendemos cuando hablamos y lo que quiero decir que estaba lloviendo por supuesto que llovía pero mira la cantidad ahí ya se han visto los paraguas cerrarse por respeto y mira la cantidad de agua que hay es que el agua que caía era así estaba lloviendo pero que eso era nada y simplemente cuando empieza a cuciar más fuertemente el agua tenemos que tener cuenta que en 10 minutos la cofradía se informa de en qué punto está el palio dónde la humildad y paciencia dónde el misterio de la zona dónde la cruz de guía llamamos al meteorólogo oye esto se ha adelantado lo que venía para las 9 es justo esto no tenéis nada que hacer oye cofradía para atrás son 10 minutos chapó eso es lo que yo digo pero simplemente vamos a ver si tardaron 10 minutos aproximadamente en colocarle el capote al señor de la humildad y paciencia no era más fácil levantar el paso darse la vuelta sin el capote y entrar en la catedral en dos minutos pero curro pero en dos minutos es lo que te vengo a decir yo no soy diputado mayor de gobierno pero yo escucho yo he escuchado a muchos diputados mayores de gobierno en estos días y me dicen una cofradía donde el palio estaba entrando todavía no ni había entrado estaba entrando por la avenida el humildad justo debajo del vintel para salir y el misterio encarando la cuesta del bacalao una cofradía que te coge tantísimo por espacio de tiempo tú es muy fácil decir y por qué no has metido a esta pero ha sucedido muchas veces esa cofradía sabía esa cofradía sabía tú has hablado con Árvaro esa cofradía sabía hombre cuando la hermandad que hay delante tuya se te queda en la catedral esa cofradía sabía Jesús despojado yo creo que la maniobra yo creo que la maniobra era yo creo que la maniobra yo creo que la maniobra era que Jesús despojado y las cenas hablan y le dice Jesús despojado a las cenas como no viene nadie de atrás tuya pasa tú para adelante que yo me doy la vuelta y vuelvo a salir por la avenida buscándome sin entrar a valor esa decisión pero ya ella estaba hablando vale entonces bueno pero un momento lo que sí saben sin hablar con nadie lo que sí saben que Jesús despojado no tira para adelante vale y te digo y el dato clave y por qué el hermano mayor de la paz dice a las 18.45 el señor vuelve porque tenía el mismo parte que la cena Esteban que el parte era que el agua venía a las 9 y no a las 3 pero una cosa que te digo mira eso eso es de caer un diablo eso es mira la que le ha caído agua pero entonces con esa agua tú tirarías saldría ¿no? pero por supuesto que no Esteban lo único que estoy diciendo es que estamos pero que no está lloviendo pero Esteban pero tú me escuchas con las orejas pero tú me escuchas eso es llover o no llover eso es llover claro que llover eso me va a ser langostino eso es lo que quería saber Francis Segura yo creo que la decisión hubiera estado más apropiada en ese contexto a lo mejor ahí el paso hubiera ido para atrás hubiera refugiado en la catedral pero que no pasa nada que no pasa nada que no pasa nada que está claro que es muy difícil por supuesto pero que yo creo que ese paso de Cristo debía haber hecho eso antes del capote eso que está haciendo antes del capote y se hubiera ahorrado pues unos minutos de lluvia el misterio de la cena pues lo tenía muy complicado claro pero a lo que voy pero Francis por eso yo me he molestado en ponerme en contacto con las hermandades ¿sabéis por qué se le puso el capote? pregunto pues como aquí ya estamos dando opinión yo pregunto yo es que estaba casi con el capir ¿esteban? no lo sé ¿juan? porque estaba lloviendo vale pues lo digo yo que yo si me he tomado la molestia y el tiempo porque realmente estaba lloviendo Javi estaba lloviendo yo me he tomado la molestia de llamar por teléfono e informarme antes de hablar porque voy a hablar igualmente pero quiero tener los datos a la mano se había puesto el capote porque hasta que no se puso el capote todo ese tiempo no se habían puesto en contacto con el metrólogo estaban esperando la información entonces hasta que el metrólogo nos dijo esto no es agua pasajera este agua viene a quedarse y va a caer tela entonces cuando digo la cofradía pero escúchame tan problemático es pegar 20 pasos atrás y entrar otra vez hombre Juan claro porque si tú tienes una cofradía te vuelvo a repetir 20 pasos atrás vamos a terminar vamos a ver mira esto es muy fácil y ya con esto yo ya voy a terminar este tema mi opinión si yo tengo una cofradía en la calle a la que por supuesto que le está cayendo agua pero la cantidad de agua que estamos viendo una agua pasajera bueno le está cayendo agua bueno puedo hablar pero puedo hablar después ¿puedo hablar? vale que es que da agua con barro no puedo hablar vale bueno Burro, Esteban Francis con la venia señoría con la venia Juan venga pero hasta que yo quiero interrumpir todo también claro que si no perdemos que si no pierdes a mí te vas a creer tú que yo que tú vas a hablar aquí lo que te de la verdad hombre tú has empezado hablando diciendo que yo ya he visto el cuenco de palomitas que nos ha venido hemos conseguido hemos conseguido que Javier Jartible diga que no llovía después dijo que llovió un poquito y al fin ha dicho que llueve una pala y viva bien Javi bien Javi yo lo he reconocido no nos queda otra que reírnos porque claro nos venimos a hablar pero es que si nos veis desde vuestras casas es que lo mismo que hablamos aquí es lo mismo que estábamos hablando de la tertulia de la entrada del plató que esto es esta es la verdad de la tertulia bueno ya lo que yo digo y ya fuera broma lo que yo digo que oye es complicado que llovía evidentemente pero que llovía muy poco pero que era barro vale como si era como si era como si era la torre de la higuerita cayendo torre de la higuerita pero escúchame la higuerita ahí estaba el tapón ahí estaba Boris Play Boris Play en los arcos del tapón en los arcos del tapón claro el cerdo del helicóptero en los arcos del tapón yo lo que digo que si tú tienes una confradía que el palio está entrando por la avenida el humilde de paciencia lo está sacando por la puerta de palio y el misterio ya encará la cuesta el bacalao tienes previsión de que pueda haber una lluvia pasajera y tú dices si es pasajera seguimos adelante de agua y la pones para atrás creo que 10 minutos no es para decir oye lo que hizo la confradía creo que si tú me dices que es una confradía de tres pasos donde la junta de gobierno está dividida en tres andas profesionales diferentes no es más fácil te quedas en la catedral ves a tus compañeros de junta decides que no viene nadie detrás no hay nadie y cuando lo estimes sale no es mejor esperar que no pasa nada eso es tú esperas y sale y no hay prisa no hay nadie últimamente se están dando otros casos porque vamos a poner otra consejera escúchame escúchame que lo que ha dicho Javier en ese último comentario tiene su punto y lo podría hasta comprar incluso fíjate hasta donde voy pero hay dos connotaciones que tenemos acá aquí primero que tú estás viendo que otra hermana como tú otras dos la paz también sí sí pero la paz ya le cayó o sea la paz ya le cayó incluso Javi dice que le cayó agua con lo cual fue agua pero lo mismo pero espérate lo mismo que le cayó a la paz le tuvo que caer al despachado un momento vamos a ver si fue a la paz le cayó agua como fue a la paz le cayeron papa con carne papa con carne bueno para lo que voy si tú estás viendo otra hermandad como la tuya igual que está recuerda en la catedral ellos tienen que mandar informaciones ahora ojo es cierto que de un tiempo para acá hay hermandades que están confiando en determinados medios meteorológicos personas muy históricos y a lo mejor la información como bien dice Javier que estaba manejando la hermandad a lo mejor no era la misma que estaba manejando de sus despojados ojo y es el mismo cielo es la misma ciudad es la misma historia pues puede ser estoy seguro escúchame y lo que está diciendo Javi me lo creo pero ajustame y que Álvaro el hermano mayor de la cena ese sabe de confradía te lo digo yo que lo conozca hace 40 años ese sabe de confradía y la que la hermandad de la cena está organizada está organizada que lo tenía muy problemático que lo tenía muy problemático con tres pasos en la calle más fácil con dos pasos también que lo tenía muy mal con el misterio porque estaban cajonados también y sobre todo la decisión de salir de la catedral pero la pregunta que te estaba diciendo y bueno y lo de la humildad ya lo hemos hablado estamos hasta de acuerdo todos pero lo que sí es verdad es que ahí ahí a lo mejor la decisión era quizás quizás estoy a lo mejor hablando a todo lo pasado y muy fácil quizás haber esperado lo mismo que estaba haciendo de su despojado nada más nada más no se le puede de eso quería yo hablar vamos venga Frank espera de acuerdo yo quería hablar de su despojado porque ustedes entendéis mucho de formaciones musicales grandes variadas pero esos tríos de capilla que llevó de su despojado de Huerta de Marte Santo me parecieron muy apropiados han sido muy alabados y ponen en valor Marte Santo cuando vuelve ponen en valor bandas que hacían doblete y en su propia hermandad la encarnación doblete y su propia hermandad y después ponen en valor clarísimamente estoy de acuerdo con mi amigo Artible en lo que hizo la hermandad de la paz fue como tuvo que ir de vuelta es verdad que iba sonando la música pero con paz abierto no lo ha dicho él y él lo ha dicho antes pero es verdad con paz abierto y ojo y no es lo mismo no es lo mismo recorrido de la paz no no es lo mismo recorrido de vuelta de la paz como iba y abriendo con paz y con un paso de costaleros de Cristo que la bulla que llevaba la vida del subterráneo y dos pasos delante y con dos pasos delante la cena lo tenían mucho más complicado en el traslado y que no me digan a mí es que tardó mucho sí sí tardaré mucho también es verdad que cuando los pasos tienen que andar pero hemos visto unas imágenes de la cuesta de Rosario la que hemos visto la de la cuesta de Rosario ya llegando a los terceros donde ¿cuánta gente había delante de ese paso? Esteban los traslados tienen que ser trasladados estoy de acuerdo contigo no se pueden convertir los traslados por suspensión de una presidencia en una salida extraordinaria ni tampoco porque indignamente no pero como ha ido la paz o la paz ha ido indignamente no o eso de los traslados ha ido indignamente pero ¿qué diferencia ha habido con la cena? en tiempo porque yo estuve solo en la paz entonces solo vi la salida de la cena que fue brillante con el maestro Tejera Borro tú mismo en la retransmisión tú mismo en la retransmisión decías que era la salida extraordinaria que se le había denegado y es más se acordó porque es una salida extraordinaria efectivamente eso es lo que es la definición yo creo que hay y es más ¿tú sabes por qué sale a las 9 de la mañana? ¿tú sabes por qué sale a la mañana? porque no nos olvidemos de otra cosa el cerro que es Marte Santo y el cerro no es una salida extraordinaria es un traslado porque tú si te fijes a la definición está saliendo porque está saliendo extraordinariamente es un traslado es que al final ¿sabes qué va a pasar? que van a cogernos y nos van a hacer otra vez lo mismo que nos hicieron hace 10 años ¿y por qué fue una salida extraordinaria? me parece un jaraquiri claro que no lo van a hacer porque estamos conmirtiéndose esto en una pantomima hombre porque los traslados tienen que ser correctos pero explícame ¿qué problema hubo con el traslado de la cena? primero se metió en el horario de Marte Santo punto uno se metió y hay que tenerle un respeto a las hermandades del Marte eso por supuesto punto uno eso es fundamental y eso es una norma no escrita bueno que está bueno no no escrita no le dieron que salir a las 9 sabes que el consejo es una norma no escrita se lo han dicho pero es una norma no escrita quiero decir aunque se lo hayan dicho históricamente cuando hay una cuando por cuestiones de suspensión de la estación de penitencia una hermandad sale en el día en la mañana posterior o tal te dicen oye no interrumpa los horarios de las que van porque se les puede quitar protagonismo a esas hermandades del día y a las hermandades del Marte en cierto modo se les pisa su horario eso lo primero que no se debe hacer segundo no estará tan bien hecho cuando el consejo sea planteado amonestar a la hermandada de la cena eso ha salido en medios de comunicación ya por lo que no creo que sea correcto el traslado de la cena y tú mismo Curro decía esta es la extraordinaria que le han denegado pues mire usted no es la extraordinaria que le han denegado pero quizás por actos como este por actos como estos se le deniegan extraordinarias porque aquí nadie es tonto aquí nadie es tonto y si tú haces la guerra por tu cuenta oye luego tú pides y a lo mejor no te lo dan y es lo que le ha pasado pero la denegación pero la denegación de la salida extraordinaria de la cena estaba más que justificada es la única porque la hermandad lo que pidió no estaba justificado ¿cuántas salidas extraordinarias han denegado? lo primero te lo compro lo segundo pero que está lo segundo no pero estamos mezclando motivos igual Juan lo primero te lo compro lo segundo es porque no está justificado por parte de él no porque hayan hecho una cosa mejor porque estos no somos niños chicos ¿tomás he hecho esto? no te lo voy a decir esto es muy fácil es porque es o no es claro a ver Javi y luego Francis para cerrar el tema de los traslados mira a la hermandad de la cena mira yo por ejemplo me traigo apuntes en cuestiones de tiempo y forma ¿sabéis el tiempo que tardó Jesús después de volver a su templo o la cofradía al completo? consumió prácticamente si no recuerdo mal las dos horas dos horas en cruzar prácticamente de barrio y vemos como desmontamos perfectamente tu argumento Juan que con música de capilla sigue tardando mucho o sea argumento musical denegado si haces la media es cierto Juan si haces la media Jesús despojado tardó bastante en entrar Jesús despojado no se mete en el horario del martes santo Jesús despojado no se mete en el horario del martes santo y la hermandad de la cena pero hay un dato que quizás nos falta es que la hermandad de la cena solicita que el itinerario de vuelta sea por cuesta de rosario Jesús de las tres caídas para evitar todas las reviradas que es lo que verdaderamente retrasa a las corporaciones a las cofradías que es lo que ocurre que se lo deniegan y le dicen que no que tiene que ir por lo peatonal entonces tenemos cuesta de rosario con ángel maría camacho ángel maría camacho con plaza de la alfalfa plaza de la alfalfa con calle san juan calle san juan con botero y calle botero con sale y ferrer cinco reviradas con tres pasos en la calle y la bulla que estamos viendo esos son los 30 minutos de más bueno compañeros llegamos al hemisferio de este programa y solo hemos hablado del domingo de ramos me encanta me encanta del domingo de ramos y no todo un monográfico eucarístico arreglamos la cofradía y no somos capaces de poner un edad arreglamos hasta el agua porque Javier sabe cuando llueve y cuando no llueve abogados 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 eucarísticos abogados vamos a hacer una pausa que nos vamos a publicitar compañeros hacemos una pausa y regresamos para hablar del domingo de ramos de los traslados y sobre todo pasamos ya el lunes al martes y al miércoles a ver si llegamos al miércoles volvemos enseguida continuamos aquí en 101 haciendo balance de la semana santa del año 2024 hemos estado hablando sobre el domingo de ramos sobre la hermandad de la cena de la paz del despojado de la borriquita y de esos traslados que tuvieron lugar el martes santo pero antes de continuar parece que la sangre no ha llegado al río a ver cómo estás por supuesto que no ha llegado al río y aquí hablando de cofradías yo creo que todo el mundo todo el mundo tiene su opinión yo creo que hay que respetar la opinión yo creo que hay una semana santa por cada uno de los sevillanos claro y la tolerancia tanto de nacimiento como de corazón pues lo mismo cada uno ve las cosas de una manera y hay que respetarse entre todos y eso es la grandeza no solo de las cofradías de Sevilla sino de la democracia y del respeto a los demás y eso es lo que tenemos que hacer o intentar por eso dije antes que es muy fácil hoy que no haya un miércoles un miércoles aquí sabiendo lo que ha ocurrido hablar de lo que ha ocurrido porque a toros pasamos a ir a los toros pero la verdad que de alguna manera tenemos que analizar lo que ha ocurrido y lo que no se puede poner es paños calientes a determinadas circunstancias eso pasó el domingo de Ramos pero hemos tenido lunes, martes, miércoles hemos tenido tantos días para poder analizar y en algunos casos para no analizar pero bueno bueno pues sí señor Eucaristia Eucarístico ¿todo bien? sí aquí tú ya mira venías de robo lo mismo este es burdeo eso es Bugambilla Bugambilla Cuello Vuelta Bugambilla portada de la paz Bugambilla portada de 6 programas de 101 que decía que me encantó pasamos ya al lunes santo me encantó el traslado de regreso de la hermandad de la paz pero también la salida pero explícame lo del señor Eucarístico hombre claro por la hermandad eucarística que es la cena ¿no Juan? ah vale que estaba aquí vale tío perdón yo pensé estaba pensando ya en el corpus pues mira es lo que iba a decir que vivimos una mañana muy eucarística en esa salida desde la puerta de los palos porque el señor de la cena salió con banda de música que le impactaban los primeros rayos de sol en ese conjunto de Ortega Brú y ese Cristo de Sebastián Santos sonó triunfal por parte de la banda del maestro Tejera luego interpretaron el popurrí del calvario de un artista y si es cierto que fue algo extraordinario pero brillante brillante esa salida de la catedral bueno vamos a hablar del lunes santo desgraciadamente las dos hermandades de barrio Santa Genoveva y el polígono de San Pablo no podían salir iba a decir bueno es que no podían salir no podían era imposible era imposible y luego yo siempre pienso que en cuanto a las decisiones de las hermandades actúan en bloques tenemos el bloque de los barrios Santa Genoveva y San Pablo y luego el bloque de dos hermandades que están creciendo mucho como son Redención y San Gonzalo que salían a última hora es decir la jugada maestra que hicieron estas dos hermandades fue brillante dificilísima después de que otras dos dijeran que no salían y yo me quito el sombrero porque esto a lo mejor no hubiera pasado de esta forma se arriesgaron fueron muy valientes salían a las 3 de la tarde y hasta las 5 no pusieron sus respectivas cruces de guía en las calles San Gonzalo hizo una ida histórica la Redención ocupó inteligentemente el puesto de Santa Genoveva en Campana lo que le permitió salir y retrasar su salida y para mí fue brillante y llevaba años sin ver algo así en una corporación en dos corporaciones de la semana es que yo creo que no hay como tú dices tres bloques porque estamos hablando de hermandades dice tu hermandad de barrio San Gonzalo la Redención y las cinco hermandades que salen ya del centro yo creo que aquí hay claramente dos bloques de hermandades hermandades de barrio que son las cuatro primeras el primero y el segundo y el segundo bloque en el caso de la redención es verdad que está en Intramuro pero el perfil que tiene esa hermandad dentro de uno de barrio al igual como ya lo hemos comentado alguna vez con la hermandad de la Candelaria y el Marte Santo para mí yo creo que se adaptaron clarísimamente a las circunstancias que había tanto la redención como San Gonzalo y lo hicieron muy bien todos pero todos primero sus juntas de gobierno segundo todo el cortejo profesional en todos los casos cuerpo de Nazareno primero los costaleros que para eso hay dos cuadrillas hicieron esfuerzo pero lo hicieron y las propias formaciones musicales que también aguantaron el tirón hicieron también esfuerzo con lo cual esa es la primera parte y la segunda parte sabiendo la problemática que había evidentemente lo hicieron bien pero ojo recordemos el lunes que el lunes ya se estaba diciendo en las vueltas de las hermandades que viene agua que viene agua que viene agua y es que entró la virgen de las aguas del museo y a los 10 minutos estaba lloviendo pasó lo mismo que en los últimos años y eso es así eso es lo mismo a ver por partes eso es lo que yo creo que levantaba la mano yo si yo levantaba la mano porque ahí se demuestra lo importante que es que una hermandad ponga su cabeza fría a su junta de gobierno y diga mi obligación es sacar a mi hermandad a la calle hacer que mis hermanos disfruten su estación hacer que Sevilla contemple mis imágenes y contemple el ejemplo que nosotros queremos dar la calle otra hermandad en un proceso de digamos de dificultad o de nerviosismo hubiera dicho no salimos por imitar a una por acompañar a otra o por no dificultarme la vida y en cambio la redención y San Gonzalo dijeron vamos a ver señores tenemos estas opciones vamos a estudiarlas y bravo por esos hermanos con lo que le quedaba a esos hermanos pues vamos la redención no porque menos tiempo pero con lo que le quedaba a San Gonzalo por delante y decirle dos horas esperando a que salga tu cofradía eso es para aplaudirle vamos por supuesto por supuesto desde luego que fue para felicitar fue dignísimo hicieron un descubrir y un esfuerzo enorme la procesión fue impecable en el recorrido tanto en el recorrido de ida como en el de vuelta ojo tan impecable que ya se empieza y tan rápida que ya se empiezan a escuchar voces de hermandades de víspera entendiendo que ahí caben cofradías que eso está ahora en la calle oye aquí cabemos una cofradía cuando se ha querido se ha avanzado a un ritmo ágil rápido decentísimo luciendo los pasos y queda hueco si queda hueco yo lo he tenido siempre claro creo que hay hueco el lunes incluso a lo mejor el martes es la realidad y el sábado y el sábado ahí estaba la cruz de guía de la soledad lunes martes y el último paso los militares del santo entierro y es verdad que llegó un poco más tarde la soledad pero que hay espacio el sábado santo evidentemente esto pone muchas veces también para que veamos cómo se comporta la semana santa los cofrades nosotros mismos pone de manifiesto muchas veces por un lado el doble rasero que muchas veces tenemos cuando el beso de juda y san gonzalo se pone en la calle todavía había riesgo de que algo podía caer algo muy disperso podía caer que hubiésemos dicho nosotros mismos yo el primero si le cae una gota que hay que ver porque a clase le ocurre pero ahora este año ya es jugar a la bola de cristal la realidad pero que tenemos que tener en cuenta eso lo de Javi me parece fundamental totalmente de acuerdo es decir es muy fácil a toro pasado y nosotros hacemos autocrítica aplaudir a hermandades que se la han jugado y que les ha salido bien pero es que podía haber pasado lo de hace dos o tres años el tiempo estaba y hay ejemplos en otros días yo estoy de acuerdo con eso y hay ejemplos en otras hermandades de otros días que después analizaremos que verás que es al contrario o sea que ha ocurrido hemos tenido de todo bueno chapó por el por el lunes santo quería recordar varios momentos no para que no sea todo malo no va a ser todo malo hombre por supuesto la redención por odreros boteros san gonzalo por todo el recorrido destacando rioja velasque la magdalena la campana el baratillo el baratillo de san gonzalo también santa marta por la calle cuna las entradas de la veracruz de las penas de san vicente del museo en fin una jornada bellísima y hay que recordar esos mejores momentos francia algún momento del lunes realmente me quedo pude contemplar después de muchos años el misterio del traslado al sepulcro de santa marta pasar por delante mía fue un momentito pero lo disfruté muchísimo a mí me encantó la entrada del museo me encantó y la disposición de la hermandad que venía a un paso bastante rápido de vuelta bueno y lo hizo las cosas con tranquilidad y no cambió el recorrido es lo que te iba a decir hizo las cosas con tranquilidad con mesura pero siempre sabiendo lo que tenían que hacer porque ya le estaban diciendo había información ya de lo que podía ocurrir y ocurrió si se hubieran dejado ahí hubieran tenido un problema en los últimos tramos en el último tramo de su salida procesional eucarístico bueno el eucarístico se queda bueno con la con la inmejorable sobre todo la inmejorable ida de la cofradía del beso de juda que yo creo que a la ida en todo su recorrido la vuelta ha sido un clásico de siempre pero es cierto que esta cofradía en los últimos 10 años te diría yo seguramente algo más pero que yo recuerde frescamente los últimos 10 años la cofradía a la ida o sea antes tú decías el beso de juda la vuelta alfa alfa tal muy complicada la vemos a la ida cómodamente y a la ida prácticamente imposible verla porque bueno lo que se ha traducido el éxito de esta cofradía el saber hacer bien las cosas y es verdad la apuesta en escena que tiene la calle que reconocer lo que es muy buena la música de la redención exquisita probablemente sea de los 2-3 binomios mejores de toda la Semana Santa su agrupación con su titular con el señor de la redención que es la banda de la redención pero es la cofradía del beso de juda tanto redención el beso de juda bueno y después a la vuelta me quedo siempre tiramos de las penas de San Vicente hay grandes clásicos pero yo reconozco que el intimismo que se vive con la Veracruz la entrada creo que yo probablemente me quedaría con eso y la vuelta de la cofradía del museo ya por Pedro del Toro eso es eso es eso es eso es otra y además es barrio y además es barrio porque eso es puerta real de verdad o sea eso es barrio venga Juan terminamos el lunes yo me voy a quedar con Santa Marta en cualquier punto de surf en cualquier punto en cualquier punto y además en la línea habitual de esa cofradía bueno a lo mejor en El Salvador es cierto que hay un público bueno pero que no es intimista la hermandad y que no invita al recogimiento la hermandad no controla no controla claro la hermandad se para pero yo sacaría ese punto de la coacción y luego me encantó San Gonzalo en el andar en el caminar valiente oye sin deslucir los pasos y la fotografía de Fran Santiago por la calle San Jacinto es increíble lo de San Gonzalo bueno yo yo no sé tampoco quiero abrir otro melón porque hay muchas cosas de la que hablar pero si quiero una breve valoración porque es un tema no sé cuando hablamos del público claro tenemos que tener en cuenta que Santa Marta el día que sale y a la hora que pasa por El Salvador o sea que siempre hablamos yo el primero vuelvo a decirlo vaya yo por delante ¿vale? pero es verdad que siempre hay que ver el público de Santa Marta claro que un lunes santo claro y son las 8 de la tarde holandés o sea hay que entender que oye cuando Santa Marta entra en la plaza de El Salvador por muchos decibelios que haya se bajan sí 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 yo creo que respeto hay lo que pasa que es verdad que no puede compararlo a otro tipo de jornada o de horario porque claro es una cofradía que se puede ver en cualquier sitio un espectáculo también Rosario de Cádiz con el misterio de las aguas muy valiente ese andar tan valiente fue el único día que disfrutamos de esta banda en Sevilla yo recuerdo cuando estaba llegando al templo sonó el dolor antes de cruzar el postigo un andar de frente sin estridencia valiente la banda andando ¡buaf! precioso y luego la unción del soberano poder de Ortega Brú qué unción qué unción tiene la imagen qué unción tiene ese diálogo es una jornada con Caifal las cigarreras las cigarreras exquisitas exquisitas las jornadas las cigarreras se podría decir las cigarreras podríamos abrir unas grandes comillas en su hermandad porque prácticamente se puede leer que casi casi que se siente en su hermandad nos vamos al martes Javi pero antes de terminar el martes nos parece oye lo que ha ganado la cofradía de las aguas igual yo la vi a la ida y yo recordaba otros años con aquello muy lleno pero yo el año pasado pero fue hace dos años cuando la vi una barbaridad una barbaridad lo de este año puede ser también una cosa aunque ha ganado no te lo discuto pero también es verdad que había menos cofradías en la calle era más temprano todo todo era mucho más etreado más rápido veníamos de un lunes también ha habido un domingo ha habido un alarmismo de que ha habido mucha gente que ha habido muchísimo público bueno estamos hablando de que el domingo lo dejamos a medias de que la gente sabía que venía agua a partir de la segunda parte de la semana santa y yo estos mensajes apocalípticos no los recuerdo en la semana santa del año pasado yo entiendo que se han dado una serie de casuísticas hermandades también que bueno que le gusta mucho al nuevo público que tienen características muy populares y en fin yo relativizaría bastante yo creo que los peores muchas veces somos nosotros alarmando sobre cosas que no existen por ejemplo pasamos al martes santo eso de los pitidos y el abucheo a San Benito eso es mentira eso es un despropósito no 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 eso es mentira no pero es que aquí nos gusta mucho una leyenda y yo estaba allí pues si es mentira es mentira vamos a ver no es que sea mentira pero eso de que fue un gran abucheo todo eso es falso en dos vainas efectivamente no Juan un segundo yo estaba allí estaba allí y fue en el momento en el que la banda empezó a interpretar la marcha Rabi de Galilea es verdad que el misterio estuvo bastante tiempo sin lucirse como podría esperar la gente fue a paso a mudar prácticamente en un entorno bastante destacable del recorrido pero fueron tres pitos que no duró más de tres segundos si no habría algún vídeo ¿verdad? ya que lo grabamos todos alguien me enseñe algún vídeo yo estaba allí fueron tres pitos y claro descontextualizado pitada San Benito pues ya los echamos no, no, no fueron tres personas que para mí ha sido San Benito y porque estás hablando de la banda y de la música para mí ha sido el momento del regusto de esta Semana Santa el momento de la Semana Santa la agrupación de la Encarnación junto con con parte de la agrupación de Arahal seis liras dándole ese homenaje por sus 60 años con ese repertorio clásico adaptado a esas liras y tal me pareció espectacular sublime vaya y además con la memoria con la memoria de Manuel Rodríguez Ruiz yo me quedo era no solo una bellísima me quedo bellísima persona magnífico músico además para mi gusto ha sido el campanazo porque era la tapada para mí oye no te digo que no suena bien o que no se supiese que suena bien pero al final desde mi punto de vista ha protagonizado para lo que para mí es el momento de la Semana Santa tiene toda la razón es verdad que parece yo creo que es de los grandes momentos de otra manera bravo y además además yo siempre mira hay una cosa que el martes santo yo que tengo mucha amistad con David Rodríguez el hijo de bueno del mítico el padre de esto prácticamente de todas las agrupaciones y yo creo que lo comenté con vosotros en la retransmisión no sé si con Juan yo decía lo que estará sintiendo David yendo ahí con el banderín de Araal detrás de de esa butaca de Pilato cuando tocó ahí con su padre o sea lo que no su padre estuvo tocando ahí cuantísimos años yo digo que es lo que era y lo que era sintiendo David ahí detrás pues imagínate que yo conocí al padre y conozco al hijo y he visto a Araal tocando detrás porque todos los de chavalito todo el mundo iba buscando esa bandera azul blanca y azul detrás de los pasos y era una forma distinta él de alguna manera rompió una forma de sentir es cierto que el origen de las agrupaciones musicales como tal la tenemos en la banda de música de la segunda comandancia de la Guardia Civil de Eritania porque es verdad los orígenes están ahí clarísimamente pero la primera agrupación que se dice como tal es Santa María María de la Araal y eso es gracias a una persona que es Manuel Rodríguez Ruiz y tenemos que decirlo muchas veces para que quede claro en Araal hay una persona que vivió sintió y murió allí a la que le debemos mucho todos los cofrades pero no de Sevilla sino de tantos lugares y ahí no solo ya por la forma de componer que lo hacía muy bien la forma de sentir sino que hacía una música distinta todo el mundo se fiaba nos contaba David en víspera nos contaba una anécdota de que su padre a las trompetas de segunda le ponía algunas partituras de tercera o de primera algunos de primera o de segunda porque claro la gente iba allí a intentar sonsacar la música a través del oído a través de lo que podía ver las partituras para confundir a la gente el padre le cambiaba las partituras cuando se estrenaba historias muy bonitas y que dicen mucho de todo lo que yo hago por favor qué imagen qué misterio cuando se estrenaba marcha de Santa María Madre de Nadaral los que son víos saben de lo que estoy hablando yo recuerdo en San Bernardo cuando se estrena Salud de San Bernardo Puente de San Bernardo no se cabía la hermandad dejaba las puertas abiertas y en la calle la gente escuchaba Santa María Madre de Nadaral era tremendo eso da para un programa interesante Esteban cuando hablamos es que hay que ver lo que arrastra la música ay qué poca memoria ¿verdad? qué poca memoria Francis no sé si tú te estás fijando que a lo mejor es exagerado la longitud de las plumas de los romanos a lo mejor creo que lo estamos viendo en misterios como este el de los paraderos ya lo dijo Luque Teruel ¿no crees que es exagerado lo que estamos viendo? realmente es un pavo real estamos ahí con respeto con respeto pero se me asemeja a un pavo real sí bueno a ver estamos viendo elementos que dentro del paso lo que contribuyen es al dinamismo ¿no? realmente el referente del almao Macarena lo tenemos todos en la cabeza y es lo que estamos ahí lo que estamos imitando y lo que estamos evocando bueno y esta imagen y esta imagen Francis en el misterio de San Benito pegarían unos cepillos o unas plumas cortas pero un poquito más cortas pero yo estoy de acuerdo con Dulce Nombre y esta imagen esa imagen del Dulce Nombre es que ponía los vellos de punta era tremendo un acierto bravo y una valentía hay que ser valientes para hacer esto bravo por la hermandad pero una delicadeza dejando al lado encajes de Bruselas y dejando al lado corona de Dalmas y dejando al lado elementos que formaban parte de la iconografía habitual pues ha conseguido regalarnos una estampa verdaderamente increíble que no es fácil espectacular que no son fáciles los rivales que no son fáciles que en blanco y negro tanto es muy guapa pero ahora ponga eso en color pero además y además de eso Francis por algo realmente extraordinario 100 años de una dolorosa 100 años de una dolorosa ahí lo tiene igual como igual que ocurrió con la candelaria que también cumplía 100 años es algo que el martes santo lo dignificó la propia hermandad de los estudiantes que es que el martes santo fue parecía la jornada de los 100 años de tantas cosas claro porque además se identificaban a un día nuevo donde en esa época había muchas hermandades que se estaban fundando refundando había mucho movimiento si me tengo que quedar con algo del martes santo hay muchas cosas evidentemente pero sin lugar a dudas yo me quedaría te diría con un poco el sacrificio de la candelaria y San Esteban que uff llegó un momento de tapón que ya creo que se vivió el año pasado creo que fue que la cofradía súper comprimía la crudilla de San Esteban estaba en el cruce con cuna y el paso de misterio estaba en la anunciación o sea la cofradía estaba súper comprimida aquello no se cabía de ente son cofradías que tienen que convivir claro y después luego me quedo sin ningún tipo de duda con el palio de la bofetá con esa puesta en escena que nos ha hecho a vivir a muchos lo que no podemos conocer lo que no pudimos conocer y siempre lo revivimos a través de la estampa pues los hermanos de la bofetá gracias a Dios nos han hecho ese regalo porque más que a ellos mismos nos lo han hecho nosotros y esta imagen con la clámide del señor de la salud y buen viaje ha ganado mucho ha ganado muchísimo este misterio luego en varias cuestiones oye mira Curro muchas plumas aquí también sí 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 claramente lo ven ustedes a ver eso da mucho movimiento yo creo que es una cuestión iconográfica como que de darle sitio ¿no? de darle mucho sitio no sé qué opina quizás Francis de darle mucha visibilidad romano por darle ese punto de plasticidad y de volumen todo elemento móvil que se agite que cree va a darle al paso para suprimir el barroquismo lo que sí está claro que hay que revisar ya antes en tu cofradía eucarística los ropajes de las imágenes secundarias aquí también hay que volver a revisarlo bueno se han cambiado lo están viendo ustedes se han cambiado de nuevo los ropajes esta estampa esta estampa esta estampa esta estampa es la que yo digo gracias gracias a la hermandad gracias por la valentía hay que ser valiente espectacular esto no lo hace cualquier cofradía porque esto es sinónimo de valentía y sobre todo de buen gusto a ver yo quería también destacar al cerro la salida del cerro yo me quedo abrumado yo lo siento pero sobre todo cuando sale la virgen de los dolores yo me quedo abrumado es como si pasara un torbellino no es una fiesta la personalidad la historia la idiosincrasia es sin complejos nosotros somos el cerro y así vamos a seguir siendo y le vamos a gritar de forma natural a la virgen y le vamos a dar gracia le vamos a pedir perdón vamos a aplaudirla vamos a tirarle palomas flores yo si quieres por ponerle un punto un punto en contra no termino a mí no me termina de encajar la banda del del nazareno no 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 me termina a mí y fíjate que ha mejorado el nivel musical en los últimos dos años a mí no a mí no me termina de encajar ni creo que creo que hay formaciones que por ahí puede ir una agrupación redención efectiva es verdad que yo por ponerle nombre que acabe el al gato cuando damos la retransmisión recuerdo además puede que sea el gran uno de los grandes momentos de 101 televisiones esta semana santa ese martes santo por la noche que teníamos imágenes que no sabíamos ni a dónde íbamos ahí ¿verdad Esteban? llegamos a tener llegamos a tener y yo estaba dirigiendo en ese momento el cotarro ya vamos a tener ocho 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 puertas para poder ir a un sitio a otro me encanta incluso hablamos ocho puertas sí incluso incluso hablamos intentamos interrelacionarnos con la gran familia de 101 por whatsapp por el chat nos llamaban y nos decían en redes sociales también a cuál nos íbamos porque realmente fue tremendo lo que se hizo el martes santo te acuerdas por ejemplo la candelaria de vuelta a los jardines de murillo es que dice es que es un tópico bueno pero un tópico pero es que es precioso es que es un tópico el tema del cerro del águila ahí siempre es una cosa que me gusta puntuar seriamente porque las cofradías de barrio son todas muy ricas en carácter social en la hermandad en la propia cofradía la puesta en escena se vive perfectamente y se palpa ese el ADN del barrio pero es cierto que parece que hay barrios que la literatura les apoya excesivamente y hay barrios que la literatura pues no se lee el cerro es una de estas cofradías en las que no se escribe no tanto como el gran poder del extrabarrio el cerro no hay que escribirlo es que no hace falta escribirlo la humildad de esta hermandad la humildad de esta hermandad que abre las puertas yo llevo esta hermandad es que la calidad es increíble esta hermandad tiene tantas cosas buenas que te explico mi opinión primero es una hermandad que está identificada claramente primero primero el barrio con su dolorosa y su dolorosa con una hermandad la hermandad con el barrio entonces todo es un un todo no sé si me explico si solo primero cuando tuvo problemas la propia parroquia ellos en vez de invertir en otras cosas invirtieron en su parroquia y eso no se le olvida ni al barrio ni al arzobispado ni a nadie después esa virgen que hacía emocionar a los cerreños en septiembre siga siendo emocional los martes santos lo que se vive con otra particularidad hablamos de alguien como Francisco Carrera Iglesias se lo pongo en alza porque es el verdadero alma mater de esta hermandad es verdad que la imagen indiscutible del barrio por encima de todo mire que tiene un nazareno la virgen esa cara es la cara de un barrio tiene tanta personalidad mire Esteban con esas piñas de cono con esas flores que da carácter de cofradía pero Juan el final lo que te voy a decir es que las hermandades que realmente se hacen grandes cuantitativamente y cualitativamente son las que tienen personalidad y aguantan el tirón y ellos tienen personalidad y aguantan el tirón habrá veces que lo hagan mejor otras veces menos bien pero al final ellos tienen un camino y por ese camino va y el cerro tiene ganado el cielo y ojo es una hermandad muy joven es verdad que no es fácil tomar ciertas decisiones yo recuerdo cuando no solo hace falta tirar de hemeroteca y no leer algunas piezas de la época cuando por ejemplo se estrenó el manto pues hoy día hoy día no se concibe mira que prácticamente hace y hace las cosas y hace las controversias claro pero hay que tener mucha personalidad para llevar hoy día nadie se imagina la cofradía del cerro la bien de los dolores sin ese manto yo por poner un punto negativo y uno positivo el positivo que me sorprendió de manera brutal fue el altísimo y el excelentísimo nivel de las niveles de olivares me sorprendió de manera espectacular el trabajo de Manuel Alejandro González Cruz Kini espectacular y como punto negativo es cierto que estoy con Juan López Vela en que personalmente no termino yo disfrutamos de la entrada del Nazareno del Cerro un Nazareno que aporta tanto con tantísima fuerza y es verdad que yo escuchaba la música y hay cosas ahí mientras que se recupera nuestro querido Jartible de definir ese momento Franci Segura nos aporta literatura arte yo creo que el Cerro la clave que tiene no es que sea algo que está ya construido sino que es capaz de adaptarse y de añadir a su estética elementos y tocados y joyas e improntas la hermandad del Cerro puso a la Virgen de los Dólares en el palio vestida de una forma y luego cuando llegó el Marte Santo apareció vestida con ese 19 ese homenaje a los 90 tan bonito que le eso fue precioso a mí me encantó y lo bueno que tiene el Cerro es que sabe a los 90 muy muy Ninety correcto Ninety un Ninety y luego hablabais dos cuestiones hablabais del tema del tratamiento a los medios de comunicación las formas pues el Cerro creo que es la hermandad que mejor trata a los periodistas y a los medios de la ciudad de Sevilla da gusto de verdad ponerse delante de cada uno de los pasos pedir ayuda solicitar una entrevista porque es que lo ponen todo por delante y lo bueno es que así son en todos los campos de verdad que gusto que placer por cierto es cierto vamos a ver a Dolorza el Cerro muy próximamente en salida si porque tenemos tenemos dos dos el año y el que viene como como y más y más porque en el año 27 son los 25 de la coronación 50 de la parroquia en el barrio en el 27 la coronación 25 años y en el año 30 tenemos los 75 de la hermandad o sea que vamos a tener una bendición aquí estáis hablando todo de todo es muy bonito pero yo lo siento pero yo quiero también sacar a la mesa el punto negativo del día hay cofradías que no salieron a la calle que ocurrió con eso correcto que ocurrió con eso que tomaron una decisión y se equivocaron y se equivocaron igual que las que salen se mojan y se equivocaron yo honesto yo honesto como antes decía Javier y hemos dicho todo que tanto la hermandad de la redención como San Gonzalo lo abordaron por muchas circunstancias pero lo abordaron tanto la Junta de Gobierno como sus propios corteos profesionales los nazarenos banda costalero y es chapó para las dos hermandades antes decía Javier decía Jartible y si hubiera llovido durante el recorrido y si hubiera llovido durante el recorrido que hubiéramos dicho pues en el caso de las tres de negro los Javieres los estudiantes y Santa Cruz digo lo mismo pero al contrario yo creo que ellos no salen a la calle porque creen que va a llover porque o si no hubieran salido hubieran salido está claro no llueve no llueve y al final se quedan con una decisión que deja triste a todos primero a sus hermanos después a la Sevilla Cofral y todo el mundo que vino a hacer esta acción junto a ella pero también es verdad que si hubiera llovido eso es como haberlo a toro pasado si hubiera llovido a toro pasado digo eh que hubiéramos dicho de esas tres juntas de gobierno ya pero este va a mí entonces es verdad es verdad que la decisión no fue a toro pasado no fue la más acertada pero siempre que un adjunto de gobierno decide algo yo rompo una lanza por ella lo digo antes lo digo antes ojo acertando la redención y San Gonzalo y lo digo ahora por ella por esas tres pero yo estoy de acuerdo contigo en tus palabras porque es la realidad y hay que y claro es muy fácil jugar a ser hermanos mayores o diputados mayores de gobierno ahora somos todólogos y encima una semana después siempre está una mesa aquí ahora somos todólogos gracias por la vocación gracias claro entonces ahora somos todólogos y sabemos de todo y tal y cual pero claro es cierto bueno la cofradía de los estudiantes hay la universidad los titulares hay ciertas cosas que hay bueno vale toma la decisión por mí vale a mí lo que realmente me chirrió un poco más desahornada fue la decisión de los Javieres y sobre todo la de Santa Cruz teniendo en cuenta que físicamente donde se encuentra por ejemplo en el caso de Santa Cruz donde se encuentra el templo a mí me resultó más habiendo teniendo los partes que teníamos que sabíamos cuándo más o menos llegaba el agua porque si fuese así que podía llegar algo de agua pero es que los partes decían definían claramente que el agua iba a llegar ya entrada la madrugada como así fue entonces pues me chirría bastante entrada la madrugada me chirría un poco me chirría un poco que sobre todo la cofradía Santa Cruz por el físicamente por el lugar en el que se ubica y luego los Javieres resumiendo ¿pesa el hábito negro? bueno ¿pesa el hábito negro? más que eso a mí la sensación con la que yo me quedo es que pesa tener delante a los estudiantes a un referente en las hermandades de negro y que los estudiantes hayan dicho que no y ahí yo sentí la falta de personalidad es decir estos son los partes que tenemos todas las conferencias están en la calle no llega el agua tenemos los partes que el agua llega de madrugada pero entiendo que se equivocan las tres pero las tres se equivocan yo veo que hay dos cosas importantes primero que hay tres situaciones personales muy diferentes ¿de acuerdo? dos de ellas muy complicadas por el entorno los estudiantes por la universidad y los Javieres por la salida el miércoles santo de la hermandad del Carmen un segundo de las tres tampoco lo tiene fácil espérate vamos a ir por acá no lo tiene fácil porque a toda la vuelta coge agua a mitad de camino cuando vas buscando la campana podríamos haber llevado a cabo alguna adaptación a mí me preocupa eso que haya hermandades que no puedan desarrollar su actividad que no puedan llevar a cabo su funcionamiento normal en un día de no salida por las dificultades que se encuentran en su entorno me consta que la universidad de Sevilla en lo que respecta a la hermandad de los estudiantes es bastante más acogedora y bastante más digamos tiende más la mano la hermandad pero es verdad que la situación en un insentor a mí como hermano me preocupa y creo que a ver por partes Onium Santorum vale vamos a rectificar y como medio de comunicación vamos a informar el motivo por el cual la hermandad de los Javieres o la parroquia la iglesia de Onium Santorum no abrió las puertas una vez la corporación decidió no realizar esta acción de penitencia y es que la hermandad del Carmen era la primera en salir al día siguiente tenían que montar o determinar de ultimar el tema de los pasos los esornos la propia ubicación de los mismos y aprovechaban el tiempo en el que la hermandad de los Javieres estaba en la calle para aprovechar y poder perfeccionar y apuntar los últimos toques los últimos detalles de cara a la estación de penitencia por lo que nos cuento la hermandad de los Javieres se solidariza como pasó en 2022 con la hermandad del Carmen y fue inviable abrir las puertas porque la hermandad del Carmen tenía que montar sus pasos tenía que ultimarlos y el párroco no tuvo nada que ver esto es lo que nos dice ahora otra cosa es lo que opinan a mí esto me suena a mí esto me suena a mí esto me suena a que poco más me quieren colocar a mí una naricolorada pues te voy a dar información yo he hablado con el hermano mayor de los Javieres como tú dices y me ha dicho eso y me lo creo hombre yo también me lo creo es que me lo creo es que me lo creo no 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 yo creo que es mal interpretado yo no lo digo por la hermandad yo no lo digo por la hermandad pero a mí si tenemos el hacido de una cofradía como es la del amor que es capaz de sacar dos cortejos con un intervalo de dos horas sí pero hay una diferencia que tú en una jornada con la teniendo la sensibilidad de sabiendo lo que supone para una cofradía no poder salir a llevar a su hermano claro a ver somos hermanos somos hermanos pero no puedes abrir una hora y media y luego poner las flores y preparar los esornos florales no puedes esperar no somos una hermandad vamos a ver porque no cedemos todos venga yo cedo y en vez de cerrar a las dos y media cierro a las once pero cede tú también al desplazar es que privar a sus hermanos hay una cosa que están hay cosas que están previstas es decir si yo tengo hablado con mis floristas de que venga cuando los Javieres se recojan para que yo para yo montar mi cofradía para montar las flores yo no puedo cambiar eso a lo mejor de la noche a la mañana porque por desgracia está lloviendo que yo noto una falta de sensibilidad y hermandad muy importante lo que tiene que hacer a partir de ahora tanto ejemplo como se da la hermandad del Carmen es coordinar eso porque está claro que ahí puede haber momentos donde el tiempo de la hermandad de los Javieres que le digo el amparo no sé por qué bueno por la virgen del amparo gracias pero que habrá momentos como en este año que invada el tiempo de la hermandad de preparación de la hermandad del Carmen por tanto tendrán que coordinarse de alguna u otra forma si se hacen montajes de madrugada traslado de paso un domingo por la mañana yo por mucho que tengas tú que monta un paso un paso que ya está montado que tiene que hacerle dos arreglitos ponerle la flor y poco más y ajustarle es que por mucho que tengas que hacer que me dice que un templo no puede estar abierto hasta las 10 de la noche hasta las 9 la situación en un insontorum es compleja es más compleja a lo mejor de lo que podemos leer desde aquí es cierto por los que nos hacen ver que aquí el párroco no ha tenido nada que ver ¿vale? es muy importante dar esta información porque somos objetivos y sobre todo somos medios de información no de desinformación por tanto en esta ecuación eliminamos al párroco que no ha tenido nada que ver en este tema y luego ya está pues la opinión de que lógicamente como hermanos y como humanos pues la hermandad del Carmen podría haberse esperado sin terminar de conocer esa situación para que por lo menos los hermanos y devotos de la hermandad de los Javieres y de todos los allí presentes puedan contemplar a sus imágenes porque yo digo lo mismo yo me hago una pregunta si las imágenes no salen y no pueden visitarse para que están en el día de su salida no es que están todo el año bueno pero la estación de penitencia es la estación de penitencia hay que pensar que hay que hacer muchas tareas que hay que hacer un reparto de los sirios hay que colocar sirios hay que poner que sí que yo lo entiendo pero que nos podemos coordinar yo entiendo a la hermandad del Carmen y a la de los Javieres pero que nos podemos coordinar a partir de ahora para que esta cosa no pase más que coordinarse llevarse empezar por llevarse y ya luego coordinarse pero bueno a mí también dicho todo lo cual que para que no también rompo una lanza en contra de los Javieres con un tuit muy desafortunado un tuit muy desafortunado anunciando que no se iban a abrir yo creo que esas no son las maneras tampoco a lo mejor a la manera a lo mejor tendría que haber dicho con motivo la preparación de tal no podemos porque sabemos le ha dicho Francis la circunstancia que hay en esa parroquia y que es la convivencia de varias hermandades con un párroco también que hay varias corporaciones allí que no es fácil dirigir toda una comunidad cristiana toda una feligresía entonces twitter y las redes sociales pues son muy suspicaces y muy ambiguas y creo que era más fácil además como gesto de fraternización decir le cedemos la parroquia o le cedemos las inmediaciones a nuestra querida hermandad del Carmen para que pueda preparar sus pasos y así evitamos la suspicacia yo entiendo que eso fue la importancia de una buena comunicación sí pero yo creo que el hermanado de los Javieres tiene un equipo de comunicación que trabaja muy bien pero yo creo que en aquel momento no se acertó con esa frase es verdad que no podemos crucificar a nadie que no podemos crucificar a nadie por un tweet eso está claro pero es verdad que en ese mensaje la gente lo hubiera leído se hubiera dispersado por todos los lugares hubiera dicho la hermandad de los Javieres se solidariza con su vecina del Carmen pero que chapó por la hermandad de los Javieres por supuesto por supuesto miércoles santo que es una imagen desagradable miércoles santo la hermandad del Carmen y la hermandad del Buen Fin volvemos a hablar de los bloques de cofradías que las dos salían a las 3 de la tarde fueron las únicas que decidieron realizar esta acción de penitencia y se mojaron en la realidad yo en primer lugar quiero quiero que Javier Abad nos diga si les llovió o no porque a partir de ahí podemos analizar le llovió al Carmen un segundo vamos le llovió le llovió o no le llovió carne con tomate cayó carne con tomate o poco faltó vamos le llovió o no le llovió bueno yo sinceramente para mí es el como dicen los amigos del programa del llamador de Fra López de Paz eso de Saumerio y Siriaso yo creo que es el gran Siriaso de la Semana Santa a mí yo tengo que reconocer que no me hiere el alma yo cuando vi ese misterio la que le estaba cayendo cuando yo vi ese palio recién restaurado la que le estaba cayendo todo sin tapar y venga agua eso si era bueno lo del Domingo de Ramos y venga agua y venga agua y venga agua y nada que se tapaba yo he estado en contacto con la Junta del Buen Fin de hecho esta misma mañana he estado comentando con un compañero de allí de la Junta de Gobierno y me ha dado una información muy certera de la que tenían que no tenía nada que ver con lo que con lo que ocurrió no no yo defiendo yo defiendo a la hermandad porque la hermandad lo intentó todas las compradillas estaban equivocadas menos ellos no 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 es cierto a mí me han enseñado pronósticos yo me voy y me reitero en lo que hemos hablado antes tú puedes tomar una decisión en equivocar y no pasa absolutamente no por supuesto yo creo que se equivocan por la razón que sea se equivocan porque tienen malos pronósticos porque se han querido arriesgar la razón y por la decisión ahora 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 un momentito un momentito curro te pueden dar un pronóstico y no te estoy hablando ahora del buen fin de la que tú quieras pero tú estás saliendo lloviendo llevas dos minutos saliendo y sigue lloviendo te están diciendo que no está lloviendo y tú estás saliendo llevas diez minutos y estás vámonos para atrás no hay que llegar a la catedral si deja de llover pero como que si deja de llover pero si estaba claro que te estaban dando un mal pronóstico la hermandad del carmen el pronóstico que le estaban dando no era ese la hermandad del carmen la hermandad del carmen ojo y me voy a quitar el sombrero delante aquí ahora mismo delante del hermano mayor del carmen porque es el único el único que ha pedido perdón que ha pedido disculpas y que ha dicho y yo me he equivocado y no pasa más nada el único que ha desplazado su ego lo siento lo siento me he equivocado bravo la hermandad del carmen en un momento que la encarnación ha estado a la vuelta en vez de coger el resto o sea que yo no te estoy diciendo que tú manejes otros pronósticos por supuesto puedes manejar otros pronósticos pero es que y te lo ha dicho Javier Abad es que te estaba lloviendo por parte que no lo he dicho yo que Esteban y yo nos equivocamos y puede que no llueva te lo está diciendo Javier Abad hombre yo ya yo siempre digo una cosa yo una cofradía creo que lo he dicho antes que tiene el 50% de probabilidad de que llueva y el 50% de que no llueva siempre y cuando no esté lloviendo si sale adelante oye te ha llovido mala suerte no pasa nada pero jamás voy a defender una cofradía que te dan partes de agua que todo el mundo te dice que va a llover claro que no hace y está lloviendo claro y ya no es eso que es lo que a mí pero no salió ninguna no los tenía ahora y lo peor de todo que es que sigas adelante sin proteger eso es photoshop eso es photoshop a ver ahora me fío y ahora y lo digo así de claro no va a emborronar el estrenazo que han hecho no por supuestísimo vaya misterio y vaya palio que han aportado a la semana santa de Sevilla vaya misterio que han aportado a la semana santa de Sevilla increíble pocas hermandades influyen positivamente en la semana santa y ellos han influido muy positivamente y ojalá las nuevas lo hemos dicho ya mil veces nuevas asociaciones agrupaciones cofradías tomen su ejemplo la calidad es la calidad y está por encima de la cantidad y de las prisas pero que tomen su ejemplo pero que si está lloviendo y te dan parte de agua y sigue lloviendo no ponga un misterio de Darío nuevo en la calle y un palio reciente restaurado en la calle por lo que más queráis por lo que más queráis el último año hace mucho daño yo vengo diciendo todos los semanas santa hermanos mayores que tenéis último año en el cargo por favor un poquito de de segundas y terceras lecturas que es muy complicado que yo lo sé que están los hermanos están las partes que manejamos nos podemos equivocar pero por favor que sí que es un misterio que no le pasa nada que no vamos a como la humildad de paciencia que no se va a derretir la imagen nueva de Darío que no va a pasar nada pero por Dios con la que le está cayendo un plastiquito se han equivocado un plastiquito ahora si te digo igual que lo he dicho el domingo de Ramos de la Cena digo del traslado del buen fin de vuelta que me parece un poquito excesivo en el tiempo Juan al traslado del buen fin llegaremos en la segunda parte porque hay que tener en cuenta que aquí estamos muy felices porque prácticamente de domingo a miércoles tuvimos paso verá tú la semana que viene la segunda parte sin jueves sin madrugada y sin viernes es decir que vamos a guardar cartuchos para la semana siguiente ahora bien creo que hay una gran diferencia entre el buen fin y el Carmen y es lo que hablábamos de la cena el buen fin por lo menos para en la catedral y se da por vencido no podemos continuar es imposible pero el Carmen aguantó hasta la entrada y tuvo otra tanda de agua muy intensa sin variar el recorrido incluso haciendo cambios y todavía hasta la última parte no fue a paso moda creo creo que el buen fin se equivoca pero el Carmen bastante más sabiendo que te ha llovido que te va a llover y que sigues adelante por eso quiero diferenciar entre el Carmen y el buen fin no hay por dónde cogerlo yo la verdad yo pensaba lo mismo mira que yo intento simpatizar yo lo que digo si tú sales a la calle tiene probabilidad que te pueda llover o lo mismo no sale y te mojas no pasa nada yo voy a ir contigo a muerte las cofradías están para sacarla a la calle y los nestalinos y los rancios de turno a la cueva a la cueva hay que salir a la calle pero por Dios a la quebrado fue a la Virgen de la Cueva claro a la Virgen de la Cueva aquí mira Dani mira la imagen mira aquí tenemos Santronco este es el culpable de Santronco pero ¿quién es Santronco? no me es Santronco este es el culpable de toda la lluvia el culpable de toda la lluvia de la Semana Santa así que a partir de ahora le vamos a hacer un quinario ¿y Santronco qué? porque estaba seco le vamos a hacer de velas negras un quinario ¿quién es quien ocupa el rostro de Jesucristo? este es Santronco este es un músico de las tres caídas que lo han hecho santo ya está santificado ¿pero cómo se llama? pues yo que sé cómo se llama Santronco ¿no ve la cara que tiene? Santronco este es el culpable de toda la lluvia que ha salido bueno dicho esta mención de honor al quinario que vamos a hacer a partir de ahora en los siguientes programas que le vamos a hacer quinario a Santronco dicho lo cual no puede hacer lo que dice Juan un itinerario de vuelta cuando yo vi que cogían por detrás de la encarnación yo decía por Dios santo ¿dónde van? ¿sabes una cosa Javi? lo que no podemos hacer es lo que hemos hecho este año sin la ayuda de nuestros patrocinadores ¡Bravo! su apoyo nuestra ayuda para que lo hagamos posible nuestro querido The Implan que nos pone una sonrisa bonita en la primavera y además nos ofrece un 10% de descuento no nos podemos olvidar de los amigos de Prodetour de Turismo Sevilla que hacen una labor tan bonita difundiendo en esa provincia por favor Esteban tú y yo con nuestras corbatas de pasión de lunares ¿cómo son? esos son espectaculares pasión de lunares lo elegante que estamos con ellas por supuesto Iván Peluquero ¡eh! lo mejor para tu pelo para tu pelo para tu pelo famoso en el mundo entero ¿eh? como ha dejado Iván Peluquero a Romano a Romano tenemos también que yo la tengo con Romano ¿tú vas a jugar conmigo a Kusco Frade? ¿tú lo tienes instalado en la aplicación? yo sí la tengo entre parte y parte entre publicidad y publicidad ¿verdad? entre parte y parte la mejor parte hemos estado jugando hemos estado jugando pero Iván Peluquero tiró la toalla con Jesús Romano Iván Peluquero se merece un alpar con nosotros y Sevilla suma ¿verdad? Sevilla suma una empresa que te ofrece las mejores posibilidades para comprar y para vender inmuebles en Sevilla además creo que nos hacen un descuento ¿no? nos hacen un descuento igual que nuestros amigos de The Implant ¿verdad? el 15% en Sevilla suma en cualquier iniciativa que tengamos para compartir un cachito de Sevilla para poder vivir de esta mesa y vamos nosotros juntos nos hacen 65 claro de esta mesa yo pregunto de esta mesa ¿a quién le hace falta ir a The Implant? si tuviéramos que enviar a una persona de los 5 ¿quién sería el voluntario? yo 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 aquí tengo yo para donar yo 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 claro de Implant de Implant de Implant de Implant de la parte de también tengo para donar yo públicamente me ofrezco yo amigos de Implant yo quiero un poquito de piñonati arreglati así que Bodyplay Bodyplay no Bodyplay también tiene problemas una vez cayó del helicóptero oye increíble como nos ha cuidado en esta semana santa Bodyplay habituallamiento y catering se ha portado en el hotel querencia no ha faltado de nada no ha faltado gloria bendita un patrocinio de no sé miraflores que lo abran de nuevo para nosotros yo he hecho aquí algo de salud mental ahora que está tan de moda yo creo que nos hace falta pero salud mental no por depresión sino por locura locura por esquizofrenia claro esto es auténtica locura permanente bipolaridad claro esto es pasión pasión de lunares pasión de lunares claro pasión de lunares que te digo una cosa que hay alguno que pone verde a una hermandad y al cuarto de hora la está lavando hombre hombre este programa de la semana que viene hombre este dándole caña hombre y yo dándole caña a la paz y yo dándole claro de miraflores como sería un eslogan así un eslogan bueno bueno eso es complicado con el plantel que tenemos aquí eso es complicado eso es complicado que más os quería decir abrimos las puertas abrimos las puertas muchas gracias para el próximo programa ah vale importante vamos a ver gracias Esteban very important mira pues voy a mirar me van a permitir que coja el móvil para verlo en nuestras redes sociales en 101tvsevilla en instagram en twitter y el trabajazo de nuestros community managers que han hecho durante la semana vamos a ver y eso arroba 101tvsevilla en twitter en instagram en twitter tu información de la mano la agenda hay que ver que aquí no leamos la agenda cofrade y si leamos la agenda de estos programas burro por dios el gran momento de la semana santa el momento viral ese vídeo de darío como pronosticó con la sonrisa de darío como dijo se vaya a cagar se vaya a cagar a la que va a caer de agua vaya a sacar mi misterio con agua y con la sonrisa esa dijo os vaya a cagar ese vídeo ese vídeo para puerta de iglesia las puertas de iglesia que se han recorrido nuestros reporteros por favor ya está en los planes B que no sale una ahí estamos ahí estamos rápido ese vídeo es de alberto romera de alberto romera yo lo he visto hasta en el caddy el caddy el equipo del caddy lo he visto a ver vamos a ver toda nuestra solidaridad con darío fernández porque es una gran persona y el rostro es el espejo del alma y él de verdad lo digo en serio es una persona pura humilde honesta que quiere pasar desapercibido que no busca el protagonismo y de verdad bravo y enhorabuena por darío fernández vaya misterio nos ha regalado que forma de trabajar guau sevilla sevilla y nosotros tenemos que aprender mucho de él bravo por darío ese vídeo creo que es el espejo del alma y una fiel radiografía de su personalidad bendito niño con bendito juguete nuevo que estaba estrenando porque yo ahí veía al niño que tantas veces hemos pregonado en la semana santa y ahí estaba estrenando su juguete y que juguete pasado mañana voy a estar con él en la semana del museo en una mesa redonda y la verdad que tengo muchas ganas de bueno vamos a ver yo voy a aprovechar la cámara no irá a ser un misterio para el museo no hombre yo creo que no yo voy a aprovechar la cámara para hay otras hermandades hay otras hermandades yo voy a aprovechar la cámara para decir hay una hermandad hermandades que queréis o tenéis previsión de cambiar pasos de misterio en un futuro y que estáis anclados en siempre un mismo nombre porque parece que no hay más allá de ciertos nombres bendito nombre bendito nombre bendito nombre pero que vayan apretando agenda claro vamos a abrir un poco la cabeza vamos a abrir la mente vamos a abrir el abanico que hay muchas posibilidades bueno a ver para poder trabajar y hacer todo lo que tenemos vamos a abrir la cabeza pero esto que es esto es neurólogo ha pasado de meteoróloga a neuróloga neurólogo cirugano neurólogo esto sí vamos a abrir la cabeza dos cuestiones a ver la primera a ver sin que sirva de precedente vamos a leer la agenda pero la agenda de este programa de 101 y vamos a volver este domingo 7 de abril con una tertulia de arte y de puesta en escena artística en referencia a lo que ha sido la semana santa con el querido Jesús Romanoz Andrés Luque Teruel el propio Roldán o Escudero eso este domingo a partir de las 9 y media programa de 2 se van a tirar de los pelos yo creo que sí 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 Iván Peluquero solo para caballero bien tenemos el 9 de abril el de Implan el de Implan no sé pero Iván Peluquero ahí podría Iván Peluquero a Jesús Romanoz ahí ya tira la 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 a Jesús Romanoz lo llaman a Jesús Romanoz lo llaman el hombre de Iván Peluquero porque ha sido el emisario de anunciar durante la semana santa a Iván Peluqueros y él es el emisario de esta peluquería Jesús Romanoz el emisario el emisario a mí el otro día una persona que no sabía que yo lo conocía que no tiene nada que ver con este mundo me mandó un sticker y era Jesús Romanoz se lo mandaron yo me volví loco se lo mandó a escurro y dijo pero qué suerte contar con Jesús Romanoz con Andrés Luque con Roldán con vosotros Jesús va a pasar la historia curró y qué suerte me ha hablado de la cosa lo más importante que ha pasado la semana santa para esta casa que la gran familia de 101 Televisión se puede cuantificar por millones millones o sea YouTube más de 4 millones y medio de personas han entrado en TDT millones de personas es que la gran familia de 101 sigue creciendo y para nosotros es un auténtico honor honor 101 Televisión la Televisión de Sevilla 101 Televisión la Televisión de la Semana Santa de Sevilla y un aplauso vamos a Frankie dilo dilo viva 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 gracias Esteban seguimos con las autoazúcar autopromo ahí está ahí está seguimos martes 9 de abril el debate musical el martes 9 de abril pues a priori Cutiño que estaba hoy en un juicio que no ha podido venir lo van a meter en la cárcel o qué no hombre con lo bueno que es por favor él defendiendo él estaba defendiendo como abogado vienes tú vienes Javi vienes Juan para hablar de agrupaciones y de bandas de cornetas las bandas de música se debatirán y se analizarán después de la feria y por último el miércoles 10 de abril la segunda parte de la Semana Santa entonces vamos a crear otro formulario para que todo lo que hoy aquí no se ha hablado además de todo lo que se va a analizar en la segunda parte pues que nuestra audiencia nos lo haga llegar a través de un formulario Curro es muy importante dos horas todos los días nueve y media que no nos olvidamos de las vísperas y tampoco nos olvidamos de las bandas de palio eso es después de feria un programa monográfico una hora sobre las hermandades de vísperas para darle el sitio que merecen y otra de las bandas de música para que luego opinen en Twitter Curro me ha dicho un pajarito que estén atentos en la próxima feria de abril ojo 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 y además incienso no sé no quiero decir más bueno estar atentos compañeros nos vemos este domingo no sin antes es un titular de la semana santa para cada uno de vosotros a ver pregonero el hombre de las 10 profesiones este domingo ¿por qué? Juan mi alma que hay programa este domingo otra vez otra vez Juan con Jesús Romano con Andrés Luque tirándose de los pelos efectivamente Francis Segura lo que te iba a comentar un titular una semana para la esperanza Javier Abad la borrequita como ejemplo de toda una semana santa Juan López Vela bueno debería haber dicho Esteban Romera venga Esteban para ir cruzando opiniones contra contra viento y marea nuestras cofradías siguen para adelante nada nuevo en la historia de nuestras hermandades ha llovido históricamente es verdad que esta vez más que otras veces pero para adelante aquí estamos de nuevo los cofrades lo apunto Esteban me ha gustado Juan López Vela lo que tanto hemos pedido y Dios ha querido que bonito y por último como hemos empezado este programa señoras y señores a pesar de todo resucitó nos vemos este domingo a partir de las 9 y media de la noche con la tertulia artística de la semana santa de Sevilla con Andrés Luque Teruel Jesús Romano Manuel Jesús Roldán o José María Escudero tengan la amabilidad de ser felices ya queda menos ¿eh? ¿hay que o no?